Hola a todos. Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no, comenten para saber si seguir subiéndola. Esta novela juntos con las otras en el canal, no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. No debería ser así. Las sirenas estamos en peligro y podemos entrar al mar. Esos piratas definitivamente tendrán miedo de que destruyamos el barco y no se quedarán en la bahía de las sirenas por mucho tiempo, dijo Billis rápidamente. ¿Cuándo te irás? Dijo suavemente Liu Feng, todavía tenía la misma idea que antes, la gente en el castillo no los obligaría a quedarse. Vamos esta noche las comisuras de la boca de Billis estaban ligeramente levantadas, estaba contenta de que Liu Feng no la forzara, por supuesto, había una pizca de decepción en su corazón. ¿Tan urgente? Liu Feng frunció el ceño y persuadió. ¿Por qué elegiste irte de noche? Puedo arreglar que te vayas en un barco mercante, y la ciudad de Xi'an ha estado muy animada estos dos días. Puedo nadar y cubrirme por la noche, dijo Billis en voz baja. Estarás muy cansado, Liu Feng miró a Billisa y dijo solemnemente. Quédate dos días más, solo dos días después, la caravana se irá y luego haré los arreglos para que te lleves. Después de nadar en el agua durante más de medio mes, incluso una sirena se sentiría exhausta. Esto, Billisa quería decir algo, pero se quedó sin palabras cuando vio los ojos negros de Liu Feng. Billis, solo quédate dos días más. Entonces te prepararé algunos regalos, persuadió Nicole. No puedo traer demasiadas cosas sin regalos. Billis rápidamente agitó su mano para negarse. Estaba nadando en el agua, por lo que realmente no podía traer demasiadas cosas. Además, muchas cosas no son impermeables y tiene miedo de que la empapen en agua antes de regresar. Está bien, cuando te vayas en dos días, te daré una bolsa impermeable y te dejaré traer algunas cosas, Liu Feng pudo adivinar el motivo. ¿Bolsas impermeables? ¿En serio? Preguntó Billis sorprendida. Lo sabré entonces, Liu Feng sonrió misteriosamente. Capítulo 0702 La versión de otro mundo del espectáculo de disfraces. Al día siguiente, cuando el genio estaba brillante, muchas personas enviaron saludos y querían ver a Liu Feng. El resultado es que no se ven, y arreglarán encontrarse mañana, lo que hace que muchos nobles se sientan impotentes y molestos, pero no se atreven a decir nada. Parece que queremos ver a otros, pero es posible que no podamos, suspiró el bizcón de Guini. Miró hacia la puerta del castillo, donde se reunía mucha gente, pero nadie podía entrar. Parece que mañana puede no ser algo bueno, el bizcón de Gambaf estaba un poco preocupado. ¿Quieres decir? ¿Liu Feng quiere unificar la tierra occidental? Las pupilas del bizcón de Guini se tensaron. ¿No es esto una cuestión de rutina? Gambaf miró hacia el sol naciente y susurró. De lo contrario, Liu Feng tendría el coraje de mover al cuarto príncipe. ¿Quieres decir? ¿Liu Feng tiene miedo de que el cuarto príncipe venga y compita con él? ¿Por eso inventó una excusa para ganar al cuarto príncipe? Dijo sorprendido el bizcón de Guini. ¿De lo contrario? Dijo el bizcón de Gambaf con indiferencia, una persona perspicaz puede ver que Liu Feng no es alguien que esté dispuesto a vivir en esta pequeña ciudad. Esta ciudad no es pequeña, murmuró el bizcón de Guini. Punto 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 Gambaf se quedó sin palabras. De hecho, para muchas personas, incluso para él, la ciudad de Xi'an era un milagro inimaginable. ¿Y qué? Para el extraño creador Liu Feng, esta es solo una idea genial en su juventud, ¿qué pasa en el futuro? Definitivamente no estoy dispuesto a quedarme en la ciudad de Xi'an, esta es la arrogancia de un genio. Gambaf cree que Liu Feng es demasiado joven ahora, por lo que está motivado y no estará contento con el statu quo. A todos, mi maestro de ciudad, está demasiado cansado y no verá invitados hoy. En la entrada del castillo, Liu Feng gritó en voz alta. Para expresar mi disculpa, el señor de la ciudad ha organizado un espectáculo para que todos lo vean, y todos los nobles pueden venir aquí para recibir una invitación. ¿Eh? ¿Mostrar? Jin mi giró la cabeza para mirar, e inmediatamente vio a muchas personas peleando por él. Vamos, consigamos uno también Gambaf dio un paso adelante y recibió una invitación bajo la guardia del caballero. ¿Qué espectáculo? Jin mi también recibió la invitación, la abrió y la miró, y dijo sorprendida por un momento. ¿Pasarela de ropa Shi'a Q? ¿Qué es esto? Parece que tiene algo que ver con la ropa, así que echemos un vistazo, dijo el bizcón de Gambaf con indiferencia, estaba muy interesado en lo que hizo Liu Feng. Además, no es que no haya aprendido algo en estos días, y la división de la guardia puede regresar y probarlo en Mitchell City, así como el carruaje de alquiler. La premisa es que puede obtener beneficios de Liu Feng, para que pueda implementar las ideas obtenidas. Dice en la tarjeta de invitación que vaya a la plaza del parque Shi'an. ¿Qué es este lugar? El bizcón de Inni miró la tarjeta de invitación y se preguntó. Han pasado unos días desde que llegó a la ciudad de Shi'an, y esta es la primera vez. Vez que ha oído hablar de este parque. Debería ser un área sin abrir, dijo el bizcón de Gambaf con indiferencia. Cuando llegó a la ciudad de Shi'an, descubrió que había muchas áreas cerradas en la ciudad de Shi'an y que a las personas no se les permitía acercarse, como el sitio de construcción del edificio más alto. ¿No sabemos el camino? ¿Cómo llegamos allí? El bizcón de Inni puso los ojos en blanco. ¿No es todavía un tiempo? Dijo el bizcón de Gambaf con calma, mirando la puerta del castillo, en ese momento, podemos seguir a la gente en el castillo. Así es, el bizcón de Inni se rascó la cabeza. Descubrió que hoy era un poco estúpido. ¿Podría ser que es demasiado indulgente en estos días? Las invitaciones pronto provocaron el saqueo de los nobles en la ciudad. Debido a que Liu Feng quería expandir su influencia, no había límite para la cantidad de invitaciones. Todos los nobles recibieron las invitaciones y algunos comerciantes obtuvieron una. Más de la una de la tarde, Nicole, Anli, Weiya y otros partieron del castillo hacia la plaza del Parque Shi'an, que es el área sin abrir. El Parque Shi'an también es un lugar para paseos de ocio. Hay rocayas y rocas en él, y son transportadas por globos aerostáticos por la noche. Hay muchos árboles, flores y plantas en él. La primavera acaba de terminar, el verano se acerca, especialmente el sol del mediodía es muy caliente, por esta razón, se ha construido un cobertizo de madera en el lugar del desfile de moda. Tatata. Varios carruajes llegaron al cobertizo de madera en la plaza del parque. Nicole y los demás se bajaron del carruaje y entraron al baxtaje del cobertizo de madera. Todos, por favor, empiecen a ayudar, gritó Nicole a las chicas. Ok. Wow. Este vestido es demasiado extraño, ¿no? ¿No tiene mangas? Exclamó Caterine, mirando la ropa en el perchero de madera. Esa es la camisa de manga corta diseñada por el joven maestro, es la ropa preparada para el verano, dijo Anli a la ligera. Ella le gritó a la modelo que estaba de pie junto a ella temprano. Ven aquí el 7 para usar este traje. Sí. Una mujer alta y esbelta se acercó, y el número 7 tomó la ropa y fue a cambiarse. Ven aquí el sexto, gritó Darlene en voz alta. Los hoy pasaron seis. Número 12, dijo Billis con voz nítida. Yo un corpulento orco se acercó. Punto punto punto. Todos, después de cambiarse de ropa, después de caminar por el escenario y regresar, inmediatamente hagan arreglos para que se cambien de ropa, gritó ella apresuradamente a todos. Está bien, no hay problema, respondieron Darlene, Caterine y otros. Todos tienen una lista en sus manos, que corresponde al número de personas, y la ropa es equivalente a cada grupo. Esto es lo que pensó Yufen, todos pueden hacer ejercicio, en lugar de quedarse a un lado y mirar, después de todo, escribir no es lo mismo que las artes marciales. Personas como Eliza, Avery, Gaba, Jones y otras están en alerta y patrullando de vez en cuando. Todos han comenzado a entrar al lugar. No nos queda mucho tiempo, así que date prisa y comienza a maquillarte, gritó Nicole rápidamente. Déjanoslo a nosotros, gritó Darlene, e inmediatamente sacó una caja de su bolso, que contenía papel labial, crema para cejas y crema para colorete. No me importa. Enlí hizo un puchero y agitó las manos. No tiene talento para el maquillaje, especialmente el rubor y el colorete, lo que hace que su rostro se manche cada vez. Grupo de Enlí, de Genme y Ruey ya se acercó con sus largas piernas y ayudó a las modelos a maquillarse. Por supuesto, los modelos masculinos no necesitan usar maquillaje, simplemente ponerse ropa. Recuerda, no entres en pánico, no prestes atención a lo que dices a continuación, tu tarea es salir y volver, gritó Nicole enfáticamente, y miró la nota en su palma de vez en cuando. Esta nota es una hoja de trucos que le dio el joven maestro. Era la primera vez que presentaba un desfile de modas de este tipo y no tenía idea en su corazón. Capítulo 0703 Cambios de Ropa En este momento, el invernadero estaba lleno de gente y todos sudaban, muchas personas sudaban profusamente. Este invernadero es realmente grande, pero hace demasiado calor, jadeó el bizcón de Ginny. Paz, el bizcón de Gambaz estaba goteando sudor de la punta de su nariz, pero no podía continuar. El clima estaba muy caluroso en este momento. La razón principal es que hay más personas en el invernadero, el aire no está limpio y todos usan mucha ropa, lo que hace que todos suden más rápido. Hace mucho calor, la ropa es demasiado gruesa, las mejillas de Tori estaban empapadas de sudor. La ropa que usan los nobles en esta era es relativamente gruesa. Para el llamado rostro, los nobles no solo usarán una ropa ordinaria y delgada, sino que usarán varias capas de ropa gruesa para expresar su riqueza e identidad. ¿Aún no ha comenzado? Solo tiró de su cuello, preguntándose si no debería venir aquí para participar en algún desfile de moda. ¿Ta ta ta? Sonaron los pasos y Nicole salió de detrás de escena, se paró en medio del escenario que, miró a todos y dijo claramente. Hoy es el espectáculo de ropa de verano y otoño, y el primero es ropa de verano. La voz cayó, y un hombre con una camisa de manga corta vacía salió detrás de escena, seguido de una mujer con una camisa de manga corta, caminando hacia adelante con la cabeza en alto, haciendo que los ojos de todos se iluminaran. El estilo de la ropa es algo que nunca habían visto antes, y se ve genial para usar. El primero es el servicio al cliente en casa, un vestido de manga corta genial, Nicole presentó la oportunidad. La mayoría de los hombres se lo ponen en la ropa, pero muchas damas nobles pusieron sus ojos en el rostro de la modelo femenina. Su boca roja, mejillas rosadas y cejas delgadas le dieron envidia. Grifo. El segundo son los pantalones cortos de manga corta, que son ropa informal para el hogar. Ta ta ta. El tercer elemento es salir y usar. Ta ta ta. El cuarto artículo es un vestido de banquete. Punto punto punto. La ropa diseñada por Liu Feng incluye más de una docena de tipos de ropa, como pijamas, ocio, reuniones de invitados, salidas y banquetes, cada uno de los cuales tiene sus propias características. Los anteriores son los 32 conjuntos de ropa de verano, todos los cuales fueron diseñados por el señor Liu Feng para estar más cómodos en el caluroso verano, dijo Nicole con una cara seria. En esta ocasión, Nicole ya no puede llamar a Liu Feng el joven maestro, algunas personas no saben de quién están hablando. Señorita Nicole, ¿esa ropa está a la venta? Gritó inmediatamente un noble. Todos, no se preocupen, pueden comprar esta ropa en la tienda de la ciudad de Xi'an mañana, dijo Nicole a la ligera. Al realizar este desfile de moda, se ha confeccionado y almacenado mucha ropa, esta vez se trata de una reforma de la indumentaria. La razón por la que Liu Feng quiere la reforma de la ropa es impulsar el consumo, no consumir, luego circular, cómo crear riqueza sin circulación, sólo cuando el consumo es grande, la sociedad progresará. Ropa, comida, vivienda y transporte, la ropa es el punto que Liu Feng comenzó a reformar. Señorita Nicole, quiero preguntar, ¿qué usan esas jóvenes en sus rostros? ¿Por qué pueden ponerse la boca tan roja, las cejas tan oscuras y la cara tan rosada? El cuidado preestablecido, en este momento, habló. Sí, son tan bonitos. Esos labios son muy sexys. Punto punto punto. La siguiente discusión estalló de inmediato. Todos, por favor, cállense, gritó Nicole con una cara fría, esas modelos usan los últimos cosméticos investigados por la ciudad de Xi'an. Se divide en tres cosas, papel labial que puede enrojecer la boca, crema de colorete que puede bloquear parches y crema para cejas que puede oscurecer las cejas. Después de que terminó de hablar, miró la nota que tenía en la palma de la mano y gritó, estas tres cosas, más el perfume, se llaman trajes de cuatro piezas para que las mujeres se vuelvan hermosas por Lord Liu Feng. Guau. ¿De verdad cubre las placas? Puede enrojecer la boca, eso es genial. Quiero comprar esa crema para cejas, ya no tengo cejas. Punto punto punto. Después de la presentación de Nicole, las damas nobles en todo el cobertizo estaban hablando de eso, como mil patos cuac cuac. Todos, estas tres cosas están en producción. Debido al material, la producción será muy pequeña. Espérenlo con ansias, dijo Nicole rápidamente. Tenía miedo de que si las damas y niñas aristocráticas continuaban discutiendo, este desfile de modas terminaría por la noche. Ah, todavía no lo he vendido. Espero que salga pronto, definitivamente compraré un juego. Punto punto punto. Los nobles están todos con la cara negra, estas mujeres pródigas ya han comenzado a prepararse para dar monedas a las personas, todavía no pueden decir nada. Todos, por favor, cállense, el desfile de modas de otoño ha comenzado, gritó Nicole. Toca, toca. La primera es una salida estilo camiseta. Punto punto punto. La pasarela de otoño ha comenzado, por lo que los nobles presentes son adictos a sus ojos y les hacen saber que la ropa puede jugar muchos trucos. La reputación de Liu Feng como genio es aún más real, y todos los nobles suspiran. Las mismas personas, ¿por qué su cerebro es mucho más poderoso que el nuestro? Llegó el momento de las cuatro de la tarde, y la pasarela terminó con éxito, pero los nobles no abandonaron el espectáculo, todos miraban a Nicole en silencio. Todos, dijo la señora Liu Feng, estén preparados para las cosas que se discutirán mañana y el proceso de producción de ropa, Nicole dejó esta oración y se fue. ¿Qué? ¿Mañana es el proceso de producción de lino? exclamó un noble. La tecnología de producción de lino en la ciudad de Xi'an es la más avanzada. Toda la tierra occidental, o las personas que han visto la producción de lino en la ciudad de Xi'an, quieren artesanía de lino, que representa monedas. En particular, la ropa de cama producida en la ciudad de Xi'an es más hermosa que otras prendas de vestir y sigue siendo muy barata, lo que demuestra que el costo es bajo. Esta vez, realmente voy a perder el sueño, dijo amargamente el vizcón de Gambaz, también quería artesanías de lino. ¿Eres tan valiente, usas la artesanía del lino como moneda de cambio? Dijo solemnemente el vizcón de Genie. Este Liu Feng, la imagen es muy grande, el vizcón de Gambaz se levantó y salió, se iba a preparar. Espero, no seas demasiado duro, el vizcón de Guini juntó las manos con fuerza y... También quería esta artesanía de lino. Una vez que la ciudad de Marl tenga el proceso de producción de tela de saco, su ciudad puede desarrollarse inmediatamente y convertirse en las tres grandes ciudades más bulliciosas de las tierras occidentales. Capítulo 0704 Las cosas están expuestas. El salón principal del Palacio Real. ¡Bum-Bum-Bum! ¡Maldita sea, te atreves a resistir! ¡Maldita sea, Bum-Bum-Bum! Hubo un sonido de cosas rompiéndose, acompañado por el rugido del Príncipe Mayor Lucía. Los caballeros que custodiaban las puertas fuera del salón temblaban de miedo, por temor a que el Príncipe Mayor saliera corriendo y contagiara su temperamento sobre ellos. Todos los caballeros saben que desde que el Gran Duque de Queyac traicionó al Príncipe Mayor, su temperamento se ha vuelto cada vez más voluble, especialmente cuando la Princesa Luqui fue rescatada, y el matrimonio con el Ministro del Interior, el Gran Duque de Boken, también fracasó, lo cual eventualmente condujo a que el Príncipe Mayor ascendiera al trono. Las cosas se han retrasado. La situación actual en la capital es que los cuatro bandos se oponen entre sí. El Príncipe Mayor es la fuerza más poderosa, mientras que los otros tres grandes duques son todos intrigantes. El Príncipe Mayor tiene una orden de caballero equivalente a dos grandes duques, quizás más que eso. Si no se hubiera preocupado por la alianza de los tres grandes duques, el Príncipe Mayor ya habría eliminado vigorosamente a los grandes duques. De hecho, Caterine fue rescatada y el matrimonio entre el Gran Duque de Carac y el Gran Caballero Benson también fracasó. Ahora todas las partes se temen y esperarán a quien rompa el punto muerto primero. Toca, toca. El diácono no. Tres dio un paso adelante con una expresión sombría en su rostro. Los planes de expansión del Obispo estaban todos varados, y los territorios de las tres facciones del Gran Duque no se podían alcanzar en absoluto. Sólo el Gran Príncipe les permitió abrir una iglesia, pero estaba demasiado lejos de su ideal de ocupar todo el reino de Inglaterra. Mi señor, su Alteza tiene orden de no dejar entrar a nadie para molestarlo, dijo el caballero. Quítate del camino, tengo algo importante que informar el diácono no. Tres tenía una cara fría. Pero, el caballero no se atrevió a dejarlo ir, pero el Príncipe Mayor mataría. Déjalo entrar, dijo Lucía en voz baja. ¿Sí? El caballero se hizo a un lado y abrió la puerta con la cabeza gacha. Toca, toca. El diácono no. Tres entró y cerró la puerta, el salón principal estaba hecho un desastre, incluso la mesa estaba volcada y había muchas botellas de vino en el suelo, lo que mostraba lo enojada que estaba Lucía. ¿No puedes enfadarte? El plan de Lucía estaba todo trastornado. Fue un camino tranquilo hacia el trono, pero fue perturbado por una nota. Ahora no queda más remedio que beber y quejarse. Su Alteza, es mejor que beba menos alcohol, dijo el diácono no. Tres a la ligera. Dime, ¿qué te pasa? Dijo Lucía con frialdad. Su Alteza Real, el Cuarto Príncipe ha sido derribado el tercer diácono se inclinó a medias. ¿Ese tipo de incoda? ¿Qué está pasando? Lucía levantó un poco el espíritu, la fuerza de ese tipo no es débil, y hay muy pocas personas que puedan derrotar al oponente, al menos en la capital, o al segundo príncipe en el este. Fui atrapado por Liu Feng de la ciudad de Xi'an, dijo el diácono número tres con una cara oscura. ¿Liu Feng? Lucía frunció el ceño, preguntándose. Este nombre me suena familiar. Es la fuente de las compras de Darlene, el fabricante del perfume, recordó el diácono no. Tres. Oh, lo recordé Lucía de repente se dio cuenta de que había enviado a alguien a la ciudad de Xi'an para obtener la receta secreta del perfume, pero ahora que lo pienso, parece que la gente aún no ha regresado. Levantó un poco de interés y preguntó. ¿Cómo ganó este Liu Feng a Dinkoda? Liu Feng tiene mil caballeros, bien equipados y poderosos arcos y flechas. Atacó la ciudad somalí donde se encuentra el cuarto príncipe, atravesó la puerta de la ciudad durante la noche y capturó a todos los del cuarto príncipe, dijo el tercer diácono. Simplemente. Estos mensajes fueron devueltos por agentes de inteligencia escondidos en Somalí City. ¿Cómo podría ser posible tomar Somalí City de la noche a la mañana? Lucía no lo creía, todavía sabía qué tipo de ciudad era Somalí City, y le tomaría uno o dos días atacar. Su Alteza Real, este Liu Feng también tiene algo que ver con usted, dijo débilmente el diácono no. 3. ¿Qué pasa? Lucía frunció el ceño, conteniendo su impaciencia. La desaparición de la princesa Luki y las notas en la ciudad tienen algo que ver con él, dijo el tercer diácono con indiferencia. ¿Qué? Los ojos de Lucía se abrieron, y luego dijo con tristeza. ¿Qué pasa? ¿Quieres decir que alguien se coló en mi palacio? Hay muchos orcos en la ciudad de Xi'an de Liu Feng, entre ellos los orcos del Clan de los Pájaros, y la clave para romper la ciudad somalí es que los orcos del Clan de los Pájaros abrieron la puerta de la ciudad, dijo solemnemente el diácono número 3. También odia a Liu Feng, si no fuera por la intervención de Liu Feng, la iglesia del obispo de Dios se habría abierto hacia el oeste. ¿Quieres decir? ¿Estas notas y Luki fueron hechas por los orcos de la raza de los Pájaros? Lucía entrecerró los ojos. Si afirmó el diácono no. 3. Maldita sea, ¿cómo te atreves a poner tu mano en la capital? Rugió Lucía, su voz llena de intenciones asesinas. ¿Solía? Preguntarse cómo la princesa Luki podía desaparecer repentinamente, y ni siquiera podía ver la sombra del enemigo, pero ahora que reemplazó a los orcos del Clan de las Aves, lo entendió completamente. Su Alteza Real, esta también es una oportunidad. Escuché que Caterine, la hija de Caterine, también fue rescatada por ese Liu Feng. Puede darle una orden para atacar a este Liu Feng, le recordó el diácono no. 3. A la ligera. Él no se irá, pensó Lucía por un momento y dijo. Ese viejo de Carac no es estúpido. Su Alteza Real, ¿qué pasa si la tierra en el oeste se divide para él? Dijo el diácono no. 3 con gravedad. ¿Qué? ¿Me pediste que le diera un terreno tan grande? Lucía miró fríamente al diácono no. 3. Su Alteza Real, no se preocupe, el diácono no. 3 agitó la mano y dijo. El lugar remoto de allí está demasiado lejos de nosotros. ¿Puedes dejar Carac allí y limpiarlo más tarde? Además, ese Liu Feng no es fácil, solo dejemos que Carac luche contra él, liberemos nuestras manos para tratar con los otros dos duques primero, el diácono no. 3 levantó ligeramente los labios, este plan le fue dado por el obispo. ¿Irá Carac? Lucía estaba conmovida. Su Alteza Real, la tierra al oeste es docenas de veces el tamaño de un ducado, equivalente a un pequeño ducado. Él estará de acuerdo, se dijo a sí mismo el tercer diácono. Aunque muchas partes de la tierra occidental son terrenos baldíos y nadie la ha desarrollado, la tierra es enorme, especialmente para un duque ambicioso, definitivamente será movida. Está bien, le daré la orden a Carac y luego dejaré que abandone la capital de inmediato. Lucía piensa que tiene sentido. Después de limpiar a los otros dos duques, limpiará a Carac. Capítulo 0705 El palacio del gran duque de Keyak, en este momento Keyak está interrogando a su hijo mayor Tobe. ¿Qué tal, has encontrado a Caterine? Preguntó Carac con el ceño fruncido. Padre, todavía no hay rastro, respondió Tobe con la cabeza baja. ¿Cómo es eso posible? Carac frunció el ceño y preguntó con voz profunda. ¿Hay alguna preocupación en el palacio? Su situación actual no es muy buena, se puede decir que es muy peligrosa, pensó que podría casarse con el gran duque Benson, pero al final no esperaba fallar, lo que hizo que la situación actual fuera vergonzosa y peligrosa. Si el gran duque es atraído por el príncipe, entonces está realmente en peligro. Después de todo, un gran duque solo no puede tratar con el príncipe. Ahora solo puede esperar encontrar a Caterine de regreso y luego unir fuerzas con el gran duque Benson, para que tal vez pueda obtener más beneficios, o incluso derribar al primer príncipe, y ascenderán al trono. Aunque hay muchas ideas, los otros grandes duques no son tontos, son todas personas que no se sueltan cuando no ven ningún beneficio, algunas personas tienen miedo de ser liquidadas por el primer príncipe, por lo que prefieren mantener esta situación. No hay nadie en el palacio. Escuché que también se llevaron a la princesa Luki, susurró Tobe. Maldita sea, quien está haciendo el truco, dijo Karak enojado. Sabía lo que querían decir los otros dos grandes duques, y sus pensamientos eran similares. Padre, ¿qué debemos hacer ahora? ¿Vamos a unir fuerzas con el gran duque de Boken? Preguntó Tobe. Se negó, Karak suspiró y dijo. Todavía es parcial con el príncipe mayor, pero duda por qué no ha recibido algunas garantías. Entonces, ¿qué debemos hacer? No es bueno para nosotros alargarnos, dijo Tobe ansiosamente, sabiendo que traicionaron al príncipe mayor en primer lugar. No hay prisa Karak agitó su mano, frotándose las cejas y pensando en cómo romper el juego. Tatata. En este momento, hubo pasos apresurados fuera de la puerta del estudio, seguidos de un golpe en la puerta. Mi señor, el príncipe mayor ha enviado a alguien para transmitir la orden, gritó el mayordomo. Oh. Traiga a alguien Karak frunció el ceño, ordenó. Había desobedecido órdenes durante mucho tiempo. Sí, respondió el mayordomo con respeto. Mordaza. Después de un rato, la puerta del estudio se abrió y entró el diácono. No, no. Tres. Esta vez fue él quien vino a transmitir la orden, o a persuadir al gran duque de Keyak para que fuera a Westlands. ¿Quién es su excelencia? Karak entrecerró los ojos, sabía que esta persona estaba al lado del príncipe mayor, pero no sabía de dónde venía. Gran duque Keyak, soy quien transmite las órdenes para su alteza real, saludó el diácono. Tres. ¿Qué orden? Karak levantó las cejas. Antes de la orden de propaganda, dígale al gran duque Keyak una información, dijo el diácono no. Tres con una sonrisa. Habla, dijo Karak a la ligera. ¿Sabes a quién se llevaron a la señorita Caterine? ¿A dónde fue? Dijo el diácono número tres con calma. Le gusta mucho la sensación actual. Puede jugar con personas de varias fuerzas, y la otra parte actuará de acuerdo con sus requisitos. ¿Quién? Karak abrió mucho los ojos y dijo con tristeza. ¿Dónde está Caterine ahora? Liu Feng, la señorita Caterine debería estar en la ciudad de Xi'an en este momento, que es la tierra del oeste, dijo el tercer diácono a la ligera. ¿Cómo es eso posible? Tobe fue la primera en no creerlo. El lado oeste estaba tan lejos, ¿cómo podía Caterine ir a ese lugar tan remoto de repente? ¿Qué pasaría si los orcos de Birrace estuvieran involucrados? El diácono no. Tres extendió las manos y dijo con frialdad. Incluso la princesa Luki fue llevada a la ciudad de Xi'an. Punto 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 Karak se quedó en silencio, mirando al diácono no. Tres en silencio, y después de un rato, dijo. ¿No es la orden dejarme ir a la ciudad de Xi'an para rescatar a la princesa Luki? Si el diácono no. Tres asintió levemente, se suponía que la orden era inevitable. Dígale a su alteza que será demasiado mayor para mudarse el próximo año. Por favor, su alteza, invite a alguien más, dijo Karak con indiferencia. Si es posible, salve a Caterine por cierto. Sí, entregó a Caterine y lo dejó ir a Westlands. ¿No es este el centro de poder para dejarlo salir de la capital? No hay prisa, la orden de su alteza aún no ha sido anunciada, dijo el diácono no. Tres sin moverse. ¿Qué más? Karak frunció el ceño, sin importar cual fuera la orden, no escucharía. Su alteza real ordenó al duque Kairak que partiera inmediatamente de la ciudad de Xi'an para rescatar a la princesa Lucía. Después del éxito, quédese en el oeste. Esa área será el territorio del gran duque Kairak, dijo el diácono no. Tres con una sonrisa en la esquina. De su boca. ¿Qué quieres decir? Karak se preguntó si había oído mal. Gran duque Kairak, su alteza tiene la intención de confiarle la tierra occidental como territorio, dijo el tercer diácono a la ligera. ¿Dónde está la orden? Dijo Karak solemnemente. Aquí. El diácono no. Tres sacó un pergamino de tela de saco de sus brazos y se lo entregó al gran duque Kairak. En realidad es cierto, Karak miró la firma en la orden. No esperaba que Lucía tuviera un coraje tan grande y, de hecho, le dio toda la tierra occidental, que era dos décimas partes del territorio del reino británico. La parte central del reino británico ocupa el 40% del territorio, 20% al oeste, 20% al este y 10% al norte y sur, esta es la distribución y división del territorio del reino británico. El más árido es el oeste, es decir, la tierra occidental, seguido del norte y del sur, y el mejor es el medio del interior. Entonces, pídale al gran duque de Karak que parta hacia las tierras occidentales lo antes posible, el diácono no. Tres dejó esta oración y se fue, sabía que el corazón de Karak estaba conmovido. Mordaza. La puerta está cerrada. Tobe habló de inmediato. Padre, ¿realmente vamos a ese remoto oeste? ¿Qué sabes? Las comisuras de la boca de Karak se levantaron, sus ojos estaban llenos de ambición, la ambición de ser un rey por sí mismo. Pero Tobe todavía quería decir algo, no quería ir al lugar remoto a sufrir. Podemos ser reyes, Karak se rió entre dientes, sin importar si era remoto o no, si el territorio era lo suficientemente grande como para desarrollarse, él podría ser el rey por sí mismo. ¿Cuándo, cuándo el rey? Los ojos de Tobe se abrieron como platos. Je, de lo contrario, ¿cómo podría él, Lucía, pensar que me iré de la capital? Este es su compromiso con nosotros, se burló Karak. Por supuesto, sabía que sería muy peligroso ir a la tierra occidental. Cuando el príncipe mayor se librara de los otros dos y el segundo príncipe, sería su turno. Pero eso solo sucederá el próximo año. Puede aprovechar la oportunidad para reclutar tropas y fortalecerse antes de enfrentarse al príncipe mayor, lo cual es mejor que la situación actual. ¿O fue la ambición lo que le hizo atreverse a luchar? Capítulo 0706 La princesa Luki tiene un golpe de calor. En la sala de estudio del castillo de la ciudad de Xi'an, Liu Feng estaba revisando los asuntos gubernamentales. Estallido. La puerta del estudio se abrió de repente y Abril entró corriendo. ¿Qué estás haciendo? El sable de mina cayó en sus manos de inmediato, y sus ojos azules miraron atentamente a la chica con orejas de lobo, con la intención de hacer un movimiento si algo andaba mal. Luki se desmayó, gritó a Beri, jadeando con las manos en las rodillas. ¿Dónde está la persona? La cara de Liu Feng cambió ligeramente, e inmediatamente se levantó y salió. Lo llevo aquí, dijo Abril rápidamente, y corrió todo el camino para informar a Liu Feng con anticipación. ¿Qué está pasando? Dijo Liu Feng con voz profunda, saliendo. Su rostro no era muy guapo, supuso, podría ser que los restos del cuarto príncipe atacaron a Luki y otros. No sé por qué, Luki se desmayó repentinamente a la mitad de su caminata. Abril negó con la cabeza. Después de terminar el espectáculo de ropa de verano y otoño, en el camino de regreso al castillo, la princesa Luki cayó repentinamente, lo que los sorprendió. ¿De repente te desmayaste? Liu Feng frunció el ceño, mirando la apariencia sudorosa de Abril y la armadura de cuero en su cuerpo, tenía una suposición en su corazón. ¿Ta ta ta? En el salón del patio trasero, los tres de Liu Feng se encontraron con Jones con Luki sobre su espalda. Maestro, Luki se desmayó de repente, ¿qué debo hacer ahora? Gritó Henry ansiosamente. Baja, baja a la gente, dijo Liu Feng rápidamente, extendiendo la mano para ayudar a Luki y colocándolo sobre la mesa junto a ella. Maestro, ¿qué le pasa a Luki? El rostro de Nicole estaba pálido y el cabello de su frente estaba cubierto de sudor. Todos ustedes sepárense, no se rodeen, denle a Luki algo de espacio, gritó Liu Feng rápidamente, miró la apariencia de todos e inmediatamente supo lo que estaba pasando. Está bien, extiéndelo, gritó Katerine apresuradamente. Mina, ve y prepara un vaso de agua con glucosa, debe estar fría, ordenó Liu Feng. Sí. Mina se escapó inmediatamente. Ve a buscar unos cuencos de agua fría, Liu Feng volvió la cabeza e instruyó a la criada que no estaba muy lejos, y trae algunas toallas. Sí. La criada se escapó. Liu Feng, ¿sabes por qué Luki se desmayó? Preguntó Darlene ansiosamente. Luki está sufriendo un golpe de calor, Liu Feng suspiró y dijo que fue su negligencia, se olvidó del clima actual. Golpe de calor. El rostro de Jones se volvió frío y preguntó con voz profunda, ¿es un veneno? No es venenoso, Liu Feng puso los ojos en blanco y dijo, es solo que la gente suda demasiado, el cuerpo carece de agua y la cabeza se desmaya y colapsa, y en casos graves, la muerte. Incluso en el otro lado de la tierra, hay muchas personas que mueren por insolación cada año, y esto no se puede evitar. Demasiado sudor es muy grave y matará a la gente, dijo Wei ya en estado de shock, e inmediatamente lo recordó en su corazón y fue a la escuela mañana para contárselo a los estudiantes. Señor Liu Feng, ¿Luki estará bien? Gritó Elisa ansiosamente. Está bien, Liu Feng es solo un golpe de calor leve, dijo Liu Feng, si es un golpe de calor severo, es un problema. Eso es bueno, Anli y los demás suspiraron aliviados, creyeron las palabras de Liu Feng con confianza. ¿No bebiste agua todo el tiempo cuando dirigías el programa? Liu Feng miró a su alrededor y preguntó. Sí, todos tienen miedo de los problemas y se olvidaron de beber agua, dijo Anli con una cara amarga. Hace mucho calor, suspiró Liu Feng. Hace demasiado calor, este clima fantasma, respondió Wei ya, las orejas de conejo estaban calientes y su cuello sudaba sin parar. Me estoy muriendo. Sirena Bilis dejó caer sus manos y se acercó a la silla con la lengua fuera. Bilis, ¿no te fuiste porque hacía demasiado calor? Dijo Henry de repente. Así es, no lo es. Bilis negó con una cara sonrojada. Ta ta ta. En ese momento, la criada se acercó con un recipiente de agua y una toalla, e impidió que todos discutieran. Enfría a Luki con agua fría, ordenó Liu Feng. Ya voy Nicole tomó el recipiente de agua y actuó de inmediato. En ese momento, Mina se acercó con un vaso de agua y dijo suavemente. Maestro, el agua con glucosa está aquí. Dale un trago a Luki, continuó Liu. Ya voy. Jones tomó el vaso de agua, ayudó a la princesa Luki y comenzó a alimentarse. Tos, 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 la princesa Luki se despertó justo después de que le dieran dos bocados. Miró a todos débilmente, yo, ¿qué me pasó? Estás bien, solo bebe más agua. Además, usa menos ropa, dijo Liu Feng suavemente. Punto 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 la princesa Luki escuchó esto, sus mejillas se sonrojaron y obviamente entendió algo mal. Luki, tienes un golpe de calor. A Katerina le importaba. ¿Golpe de calor? El rostro de la princesa Luki estaba lleno de dudas, y se dio cuenta solo después de que Katerina y otros se lo explicaron. Iré a buscar un té de hierbas para que todos beban, Nicole se secó el sudor de la frente. Creo que todos deberían ducharse primero y luego ponerse ropa de verano, dijo Liu Feng suavemente. Ahora lleva pantalones cortos de manga corta. Si no hubiera demasiadas chicas en la muralla de la ciudad, estaría en toples. No esperaba que el verano aquí fuera tan caluroso. Si, cambiémonos de ropa también, gritó Anli felizmente, cuando estaba mirando la pasarela, quería cambiarse de ropa. Tienes el mío también. Katerina miró a Liu Feng. Todos, dijo Nicole en voz baja. Liu Feng recordó suavemente. Además, recuerda beber más agua para evitar un golpe de calor. Está bien. Respondieron todos al unísono. Luki, descansa más, bebe dos vasos más de agua con glucosa. Cámbiate de ropa, Liu Feng volvió la cabeza y le dijo a la princesa Luki. Bueno, respondió la princesa Luki en voz baja. Todos se habían ido, sudaban demasiado y era difícil usar ropa mojada. Vamos al estudio, Liu Feng llevó a Mina al estudio. Mordaza. Tan pronto como Liu Feng se sentó, tomó el bolígrafo y comenzó a escribir, y recordó que el golpe de calor también es un enemigo importante. Después de más de media hora, resuelva el sentido común de prevenir el golpe de calor y el fenómeno del golpe de calor. Mina, envía a alguien para que envíe este documento a la oficina del periódico, deja que Noyuelo resuelva y públicalo en el periódico mañana, ordenó Liu Feng. Está bien, respondió Mina. Capítulo 0707 Carreras de caballos. Al día siguiente, a las 7.30, el sol acababa de subir al cielo, exudando el comienzo de un día caluroso. Sin embargo, Liu Feng ya había salido del castillo y, aprovechando que no hacía tanto calor, llevó a la gente a la pista de carreras en el área sin abrir. El hipódromo es otro lugar de entretenimiento diseñado por Liu Feng. El lugar tiene la forma de una luna creciente, la forma de una media luna es una tribuna y el centro es una pista circular. En este momento, muchos nobles se reunieron fuera de la pista de carreras y todos miraron a la joven figura en el frente, que estaba frente a todos. A todos, hoy es el día de apertura del hipódromo. Pueden jugar algunos juegos. Si tienen suerte, es posible ganar 10.000 de oro, dijo Liu Feng con una sonrisa. ¿Ganar 10.000 de oro? ¿Cómo es esto posible? Su excelencia Liu Feng, realmente le gusta bromear. Nadie creyó lo que dijo Liu Feng, todos pensaron que era una broma. Entremos Liu Feng no dijo nada, se dio la vuelta y llevó a Mina y a los demás a la pista de carreras, y luego se sentó en el asiento principal en el medio, y los demás encontraron sus propios asientos para sentarse. Maestro, ¿vas a empezar? Preguntó Mina. Comencemos, de lo contrario hará demasiado calor. Liu Feng asintió, no quería estar expuesto al sol. Mina le hizo un gesto de sorpresa al narrador que estaba sentado al otro lado, y el narrador inmediatamente tomó un altavoz del costado. Bienvenidos a la primera fase del hipódromo, el juego de hoy es un latido del corazón, gritó el comentarista en broma. Cuando la voz cayó, todos se callaron y miraron al comentarista. Frente a todos está el hipódromo. Habrá nueve carreras de caballos todos los días, y cada vez que aparezcan nueve caballos, cada carrera se dividirá en ganadores y perdedores. El comentarista comenzó a explicar. El origen de las carreras de caballos son todos los excelentes caballos de guerra que el señor Liu Feng compró en Sahara Prairie. Todos corren por correr. Por supuesto, si tienes un caballo que quiere participar en la carrera, puedes enviar un caballo para participar. Si puedes ganar 100 carreras al año, puedes obtener una silla de montar dorada por valor de 500 monedas de oro. Este es un pequeño truco. Liu Feng usó la silla dorada para atraer a las personas a enviar caballos a participar en la carrera, solo para obtener caballos de carrera gratis. Las palabras del comentarista inmediatamente agitaron a muchos nobles menores, era una silla de montar dorada de 500 monedas de oro, que era más de lo que ganaban algunos nobles en un año. En realidad es una silla de montar dorada. Tengo un caballo de guerra. Corre muy rápido. Lo traje para probar. Mi caballo también es muy bueno. Lo inscribiré más tarde. Está bien, ¿realmente crees que es tan fácil ganar 100 juegos? Es demasiado difícil. Punto punto punto. Por supuesto, las carreras de caballos de todos los días se seleccionarán entre muchos caballos. Cada caballo de carrera solo puede participar en una carrera por día, es decir, si todas las carreras en un año tienen que ganar un tercio de las carreras, entonces es un bien merecido rey de los caballos. El narrador gritó emocionado. Luego, la siguiente es la oportunidad para que todos participen. Hay 9 carreras por día, y cada carrera puede apostar en el ranking de carreras de caballos. Un juego se divide en 4 lugares, el primer lugar en la compra pierde 1 por 1, los 2 primeros en la compra, los 3 primeros y los 4 primeros, respectivamente, pierden 2 por 1, 3 por 1 y 4 por 1. El método de apuesta es cobre, plata y oro, respectivamente, 1 de bronce, 1 de plata y 1 de oro. Este método es para limitar a esos plebeyos. Los plebeyos solo pueden apostar una moneda de cobre, no una moneda de plata, pero los nobles son diferentes, y definitivamente colocarán monedas de plata y oro. Hay aún más emoción. En 9 juegos, si adivina los 4 primeros, perderá 10,000. Es decir, si compra una moneda de cobre para 9 juegos, puede obtener 10,000 monedas de cobre y comprar una moneda de plata. 10.000 monedas de plata, las monedas de oro son increíbles, 10.000 monedas de oro. El comentarista se puso de pie y gritó. Mientras bajaba la voz del comentarista, un trozo de tela de saco cayó del tablero de madera en la distancia, que estaba lleno de jugabilidad y probabilidades, etc. Había docenas de formas de jugar. Oye, todavía puedes jugar así. ¿Una moneda de plata puede obtener 10,000 monedas de plata? No seas estúpido, eso es imposible. En 9 juegos, todos ellos están entre los 4 primeros. Eso solo puede hacerlo el hijo ilegítimo de la diosa de la suerte. Sí, es mejor comprar los 4 primeros en 4 juegos. Las probabilidades también son muy altas, 16 veces para 1. Punto punto punto. Vizcón de Guinea, ¿cómo quieres comprarlo? Preguntó emocionado el Vizcón de Gambaz. Dije, ¿por qué todavía tienes el tiempo libre para apostar en esto? El Vizcón de Inni volvió la cabeza para mirar a Ryufen y suspiró. ¿No estás pensando en esa artesanía de lino? ¿Cuál es la prisa? El Vizcón de Gambaz hizo una seña al personal de apuestas no muy lejos y dijo a la ligera. Juguemos primero, cuando quieras hablar, definitivamente hablarás con nosotros. Punto punto punto. El Vizcón de Inni estaba atónito, como si lo que dijo tuviera sentido. Señor, ¿quiere hacer una apuesta? El miembro del personal se acercó con una caja y preguntó. Sí, quiero comprar a los primeros 7 jugadores que ganen, dijo alegremente el Vizcón de Gambaz, entregando una moneda de plata. Ganaré comprando el número 2. El Vizcón de Guinea entregó una moneda de cobre. No, ¿por qué eres tan tacaño? El Vizcón de Gambaz puso los ojos en blanco. Primero lo llamó un intento. El Vizcón de Guinea no se inmutó. Punto punto punto. En el escenario principal, Henry miró a los caballos en el hipódromo con gran interés y escribió con un bolígrafo en la mano. Anli, ¿tú también quieres apostar? Mina miró a Wernian. Sí, voy a comprar el primer puesto en 9 juegos, y de esa manera obtendré mucho dinero. Anli se llevó el bolígrafo a la boca y dijo con seriedad. De esta manera, puedo comprar un montón de piruletas. Maestro, ¿crees que alguien podría haber ganado el primer lugar en 9 juegos? Preguntó Mina en voz baja. Esto es bastante difícil. Después de todo, la competencia de todos los días, las carreras de caballo son un desastre, y no hay forma de que la gente lo marque, dijo Yuffen a la ligera, salieron muchas cosas para promover el consumo. Ah, entonces, ¿no tengo remedio? Todavía quiero comprar los dos primeros en 9 juegos, Anli hizo un puchero y dejó el bolígrafo, completamente desinteresado. ¿Cómo está el arreglo en Zuixiaolou? ¿Se ha movido la máquina allí? Yuffen negó con la cabeza y preguntó. Está todo configurado y se puede usar en cualquier momento, dijo Anli con seriedad. Espera, luego lleva a la persona de allí, dijo Yuffen lentamente. Sí. Respondió Henry. Capítulo 0708 Gran Fugge. El vestíbulo en el primer piso del edificio Zuixiao ahora está lleno de los principales señores y nobles de la ciudad. El número total ha llegado a más de 500 personas, es decir, 500 nobles, y todos son señores de la ciudad. Los señores de la ciudad y los nobles de toda la tierra occidental están aquí, excepto algunos que no vinieron. De pie frente al podio, Yuffen miró a las personas que todavía estaban discutiendo sobre la carrera de caballos en este momento, y no pudo evitar levantar la boca ligeramente, todos, cállense. Cuando la voz cayó, todos se callaron, mirando a Yuffen en el escenario, todos sabían que se acercaba el evento principal. Todos han recibido mi invitación para venir aquí. ¿Qué piensas de la ciudad de Shiyang? Yuffen lo abrazó. Muy bien, una ciudad muy próspera. Impresionante, nunca había visto una ciudad tan grandiosa. Es una ciudad de maravillas. Punto punto punto. Los nobles de abajo hablaron y elogiaron, pero nadie se atrevió a decir nada malo. Entonces, ¿todos, quieren que su ciudad también se desarrolle? Yuffen levantó la boca ligeramente. Por supuesto que lo pensé, por favor, su excelencia Yuffen, enséñenos, gritó un noble con ojos brillantes. Dije antes que quiero hacer negocios para todos, Yuffen levantó un dedo y dijo, entonces déjame contarte ahora. ¿De qué se trata? Gritó el bizcón de Guinea. No te preocupes, Yuffen miró al bizcón de Inni y dijo con indiferencia. ¿Sabes por qué tu ciudad no puede desarrollarse? Esto, alguien se quedó sin palabras. No tenemos buena artesanía. Alguien comenzó a quejarse. No hay cerebro de su excelencia Yuffen, algunas personas comenzaron a halagar. Punto punto punto. ¿En serio? Entonces, aparte de estas cosas, ¿qué diferencia encuentras entre mi ciudad y la tuya? Yuffen levantó ligeramente los labios. Los plebeyos lo están haciendo bien, gritó de repente una mujer noble. Esta joven tiene la respuesta correcta, Yuffen miró a Shilan en la multitud de abajo, esta era su encomienda. Continuó. Entonces, todos definitivamente preguntarán por qué y qué tiene que ver contigo. ¿Sí? ¿Qué importa? Preguntó alguien. ¿De dónde crees que vino tu dinero? Preguntó Yuffen, extendiendo las manos. La salida en el territorio, así como los impuestos de los plebeyos, respondió el bizcón de Genie con el ceño fruncido. Entonces, ¿cómo es la vida de los civiles en su territorio? Preguntó Yuffen. ¿Qué hay de los civiles en mi territorio? Pobre, no hay comparación, gritó Ana de Terracota. Sí, los plebeyos son tan malos, ¿cómo es posible que obtengas tantos impuestos? Yuffen se encogió de hombros. Sí, esos plebeyos son muy pobres y ni siquiera pueden cobrar impuestos. Maldita sea, ¿qué puedo hacer? La multitud de abajo inmediatamente comenzó a discutir y decir cualquier cosa. A todos, tengo una sugerencia aquí, escúchenla, Yuffen interrumpió la discusión de todos. Por favor, hable, llamó el bizcón de Gambaz. En términos de impuestos, me gustaría pedirle que elimine algunos impuestos innecesarios para facilitar la vida de la gente común. Cuando se enriquecen, también pueden tener ingresos, dijo Yuffen a la ligera. Entonces, ¿qué vamos a comer? Algunos nobles no estaban dispuestos. Entonces depende de tu elección. Les daré a todos algunas artesanías o nuevos tipos de alimentos de semillas, pero si obtienes estas cosas, tienes que pagar algo, dijo Yuffen con una expresión seria. ¿Es el proceso de fabricación de filicio? Gritó un señor de la ciudad. También está incluido, depende de cómo elijas Yuffen asintió. ¿Qué precio pagaremos? Exclamó el bizcón de Gambaz. Impuestos Yuffen puso sus manos en el podio, se inclinó hacia adelante, miró a todos con ojos negros y dijo con una cara seria. Quiero que me pague impuestos. Esto todos se miraron, no esperaban que fuera así. Pedirles que paguen impuestos a Yuffen, ¿no significa eso que todos trabajan para Yuffen? ¿Cómo podrían algunas personas creer? Todavía hay algunas políticas que deben cambiarse, políticas que le permiten acelerar su desarrollo y políticas que le permiten recaudar muchos impuestos, dijo Yuffen con calma. Sí, Sheeran levantó la mano y respondió primero. Muy bien, esta noble dama se ha ganado la amistad de la ciudad de Xi'an y recibirá mi ayuda, dijo suavemente Yuffen. Gracias, Sheeran ignoró los ojos sorprendidos de los demás y se sentó con una sonrisa. Definitivamente dirás que pagar mis impuestos me hará inferior, dijo Yuffen con indiferencia. Punto 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 algunas personas bajaron la cabeza. No pediré muchos impuestos, siempre y cuando pague el impuesto de acuerdo con la parte requerida de lo que le doy, dijo Yuffen a la ligera. ¿Cuántas acciones? Gritó alguien. 10% respondió Yuffen. Uh, muchas personas obviamente se sintieron aliviadas, el 10% de impuestos no es muy alto. Para los productos que no se pueden vender, puedo ayudar a presentar el canal, Yuffen tomó un sorbo de la taza de agua a su lado y dijo a la ligera. Pero la calidad es buena, no me culpes por no aceptar la cuenta si es demasiado. Si la tierra occidental se va a expandir, se necesitará una gran cantidad de bienes, lo que equivale a enseñar a la primera generación de tecnología, y luego todos le pagarán impuestos. Los bienes producidos se revenden y venden, que es la diferencia en la ganancia. El intermediario y el repartidor le permitieron dar el paquete. ¿Todos pueden obtener la artesanía de cilicio? Un noble frunció el ceño. Por supuesto que es imposible, Yuffen levantó un poco la boca y se burló. En algunas ciudades, no hay materia prima para el lino, y no hay posibilidad de utilizar la artesanía del lino. Entonces, ¿qué debemos hacer? Dijo un noble con una cara triste, al ver que no había materia prima para el cilicio. No te preocupes, todavía tengo muchas cosas para que elijas, dijo Yuffen con una sonrisa. Lo que ha hecho es la base de una alianza de cámara de comercio. Mientras sea el momento adecuado, todos quedarán atrapados por él y, por supuesto, el resultado será controlado por él. Está bien, prometo pagar el impuesto, alguien respondió de inmediato. ¿También pago, siempre que puede ganar monedas, de qué sirve pagar algunos impuestos? Agrégueme, escucharé a su excelencia Yuffen. Punto punto punto. La mayoría de la gente se puso de pie y respondió, todos eran pobres y estaban asustados, no todos los nobles tenían dinero. Muy bien, todos los que prometieron pagar impuestos, vengan a recoger los documentos y firmen sus nombres, Yuffen agitó las manos. Mina inmediatamente levantó el mantel blanco sobre la mesa de al lado, revelando la gran pila de documentos en el interior. Punto después de firmarlo, si no obedecía, tendría una excusa para limpiar a la gente, y podría intervenir justificadamente en la vida de otras personas. Territorio. Capítulo 0709 El puerto militar se estableció con éxito. Por la noche, el salón del castillo. Yuffen se sentó en el asiento principal y miró al vizcón de Genie, al vizcón de Gambaf y a Sheeran. Su excelencia Yuffen, no sé qué es lo importante para llamarnos aquí, preguntó el vizcón de Gambaf. Después de la reunión en Suixiaoló al mediodía, se les dijo que asistieran al banquete de Yuffen esta noche. Vi que todos eligieron el proceso de tejido. Quiero saber cuánto lino pueden producir. Preguntó Yuffen con calma. Esto, el vizcón de Gambaf vaciló, frunció el ceño y lo pensó, calculó en su corazón y dijo. Habrá alrededor de 20,000 piezas de tela al año. Estoy más o menos igual aquí, respondió el vizcón de Genie. En cuanto a Sheeran sentada obedientemente y bebiendo té, solo estaba aquí para reunir a la cantidad de personas, y Yuffen ya había hecho todos los arreglos para ella. Entonces, después de tejer la tela, ¿cuáles son tus planes? Preguntó Yuffen. Véndelo a otros comerciantes, dijo el vizcón de Genie como algo natural. ¿En serio? Yuffen tomó un sorbo de la taza de té. Creo, Lord Ginie, echemos un vistazo a esta lista. Primero Henry sacó un documento. Oh. El vizcón de Ginie tomó el documento y lo miró, frunciendo el ceño cada vez más mientras miraba, vacilante, dijo. Hay tantas personas que eligen el oficio de tejer. Sí, hay más de trescientas ciudades que han elegido el proceso de tejido, dijo Enlí a la ligera. Su excelencia Yuffen, ¿qué quiere decir? Intervino el vizcón de Gambaf. ¿Qué tan grande crees que es el mercado en el oeste? ¿Cuántos comerciantes habrá? Preguntó Yuffen con calma. Debería ser bastante grande. Hay muchos comerciantes. Escuché que la mayoría de los comerciantes poderosos han venido aquí, dijo solemnemente el vizcón de Gambaf. ¿Qué pasa si hay muchas telas de lino en el mercado? ¿Qué pasa si el proceso de tejido se filtra nuevamente? ¿Vendrán otras personas a comprar su tela? Preguntó entonces Yuffen. Esto, el vizcón de Ginie y el vizcón de Gambaf se miraron. Su excelencia Yuffen, ¿qué puede hacer? Preguntó el vizcón de Ginie con voz profunda. No quería la ropa que tanto trabajo le costó vender. Ve al oeste y vende los productos, dijo Yuffen con una comisura de la boca ligeramente levantada. ¿Venderlo? Pero no conocemos el mercado exterior. El vizcón de Ginie negó con la cabeza. Han estado cuidando la tierra en el territorio, vendiendo bienes a los comerciantes ambulantes en el territorio y nunca saliendo a hacer negocios. Estoy planeando formar una flota para transportar los productos en el territorio para vender, dijo lentamente Yuffen. Su excelencia Yuffen, dígame, ¿qué tenemos que pagar? El vizcón de Gambaf escuchó lo que dijo Yuffen y supo por qué habían venido. Quiero construir un puerto especial en tu ciudad para abastecer a los barcos, dijo Yuffen con una sonrisa. Establecer un puerto en nuestra ciudad. ¿Es un puerto como la ciudad de Xi'an? Dijo emocionado el vizcón de Ginie. Había estado codicioso por el puerto de la ciudad de Xi'an durante mucho tiempo. Sí, pero este puerto es exclusivamente para la flota y no está abierto al público, Yuffen entrecerró sus ojos negros y dijo algo que los deteccionó a los dos. Punto 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 el vizcón de Gambaf y el vizcón de Ginie se quedaron por un tiempo, va y feliz. Por la seguridad de la flota, todavía tengo que estacionar algunos soldados en el puerto. Yuffen vio los ojos estupefactos de los dos y dijo. Es decir, estacionado algunos caballeros, no se preocupe, habrá ninguna amenaza para ti, y el número también es limitado. No mucho. Empezó a engañar al plan del puerto naval. ¿Sigues apostando a los caballeros? El vizcón de Ginie perdió la voz. Por supuesto, cada vez que la flota navega, la carga tendrá un valor de más de 10,000 de oro. Si no hay soldados estacionados, no me preocupo por eso, afirmó Yuffen. ¿No podemos usar a nuestros caballeros? Dudó el vizcón de Gambaf. ¿Crees que puedo usar los caballeros de otras personas con confianza para mis bienes por valor de más de 10,000 de oro? Yuffen puso los ojos en blanco. ¿Podemos pensar en eso? El vizcón de Ginie estaba un poco preocupado. Eso era para guarnecer a los caballeros en su ciudad. Si algo malo sucedía, sería muy peligroso. Mi Blackwater City puede pedirle a su excelencia Yuffen que envíe soldados a la guarnición, habló Shilan en este momento. Punto 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 el vizcón de Ginie y el vizcón de Gambaf estaban estupefactos, entonces, ¿por qué estuvieron de acuerdo? No tengo nada que haga que a su excelencia Yuffen le guste en Blackwater City, y no hay nada que temer, Shilan los miró a los dos y dijo a la ligera. Ahora es una oportunidad, no quiero perderlo. Todo ofreció otra ayuda. Muy bien, enviaré a alguien para que entregue los suministros para construir el puerto, Yuffen sonrió sinceramente. Eso, también estoy de acuerdo, el vizcón de Gambaf también estuvo de acuerdo después. Pensando en lo que dijo Shilan, parece que realmente no hay nada en la ciudad de Michele que le pueda gustar a Yuffen. Punto 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 el vizcón de Ginie miró sorprendido al vizcón de Gambaf y suspiró, Yo también estoy de acuerdo. No quería estar un paso atrás, había bastantes ciudades a lo largo del río Yusui. Muy bien, enviaré a alguien para supervisar y se reclutará gente de su ciudad local para crear oportunidades de trabajo para usted, dijo Yuffen con satisfacción. Tres de los cuatro puertos en las tierras occidentales tuvieron éxito, dejando una Soar y Miguel City. Capítulo 0 710 Diez sirena se ha ido. Temprano en la mañana, el restaurante del castillo. Todos están desayunando, pero obviamente no todos están de buen humor. Hoy, la sirena Billy se va. HMM. Esto es delicioso, y esto, Billy se metió el pastel en la boca, con las mejillas abultadas, como alguien que no ha comido en varios días. Come despacio, no te ahogues, Nicole la tranquilizó suavemente. Tum, tos, tos. En el segundo siguiente, Billy se atragantó y tosió sin parar mientras se cubría el cuello con las manos. De verdad, cuando Mina lo vio, puso los ojos en blanco, se puso detrás de la sirena y palmeó a algunos Billy en la nuca con sus manos, ayudando a alisar la comida con su habilidad. Uf, estoy salvada Billy se exhaló y se palmeó el pecho con miedo. Luego, los ojos azul agua de la sirena se llenaron de niebla de agua y la boca pequeña se aplanó, resistiéndose a no llorar. Billy's, ¿qué pasa? Dijo Nicole con preocupación, estirando la mano para acariciar la espalda de la sirena. Yo, Billy se mordió el labio inferior y dijo con una cara triste. Soy un poco reacio a renunciar a todos, así como a estos alimentos, así como a los fideos, los bollos al vapor y la pizza de la ciudad de Sheehan. Nicole, Mina y los demás escucharon las líneas negras, y ser coautor de esas cosas detrás es lo que no estás dispuesto a soportar. Está bien, no es que no puedas venir, puedes venir aquí si quieres comer, dijo Yuff en impotente. Cogió una bolsa de la silla, del tamaño de una bofetada, una bolsa impermeable. Una bolsa demasiado grande afectará la natación de Billy's. Después de todo, hay flotabilidad y una bolsa más pequeña aún se puede superar. Pero, tomará mucho tiempo Billy's hizo un puchero, pero el movimiento de sus manos era lento, y de vez en cuando se metía un trozo de pastel en la boca. Toma, esta es una bolsa impermeable, puedes poner algunas cosas para llevar a casa, Liu Feng le entregó la bolsa e instó. No la abras en el agua, no te perfores con las cosas, o no será resistente al agua. M-M-M-M-Billys lo tomó rápidamente con ambas manos, y una sonrisa feliz apareció en sus ojos azul agua. Preparé algunas cosas para ti. Todas son impermeables, dijo Liu Feng en voz baja. Puso algunas cosas en bolsas en su bolso, como piruletas. Wow, son para mí. Billys abrió la bolsa y encontró muchas cosas adentro, y las bolsas eran muy hermosas. Sí, Liu Feng asintió, mirando de reojo para ver sus ojos envidiosos, sonrió y dijo. Está bien, Nicole te dará tu parte más tarde. No favorecerá a uno sobre el otro. Si una persona lo tiene, entonces todos lo tienen. Si un cuenco de agua está nivelado, la atmósfera en el castillo será armoniosa y los errores serán castigados, lo que hará que las personas se sientan cómodas. En lugar de usar una actitud superficial, que los seguirá después de mucho tiempo, Liu Feng es alguien que ha visto un poco de psicología. Bueno, es solo que buscó a cierta chica. Liu Feng planea obtener algunas cifras de referencia en la ciudad, es decir, las 10 cifras móviles más importantes del año, para guiar a las personas a desarrollarse mejor. Alguien que da ejemplo hará que más gente lo anhele, hay gente mala, pero se puede reducir un poco, matando gente en el subconsciente. Sí, el maestro es el mejor, Enli saltó emocionado. Señor Liu Feng, está bien, Sumi también levantó la mano y gritó. Je, 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 todos rieron a carcajadas, disipando la tristeza de que la sirena estuviera a punto de partir. Taliana, ¿está lista la caravana? Liu Feng volvió la cabeza y le preguntó a Uernian. Después de hablar anoche con el Vizcón de Guinea y el Vizcón de Gambaz, pidió a la gente que preparara rápidamente las mercancías para cargarlas y que se prepararan para transportar las mercancías a otras ciudades para la venta. Es decir, para abrir oficialmente las oportunidades comerciales de Yousui River, esta también es la primera vez que se prueba, y Darlene es la persona a cargo. Todo está listo, puedes irte en cualquier momento. Darlene asintió pesadamente, sabía lo importante que era este desarrollo extranjero para la ciudad de Sheehan. Entonces, por favor, Liu Feng sonrió cálidamente y le dijo a la sirena. Vilis también sigue a la flota, será más fácil. Ahora también soy miembro de la ciudad de Sheehan, Darlene giró la cabeza para mirar a Caterine, Luqui y Eliza. Está bien Vilis asintió. Eliza, Mila, su seguridad quedará en tus manos, dijo Liu Feng al elfo. Lo haré, dijo Eliza en voz baja, esta vez ella y Mila eran los guardias de la flota, para proteger la seguridad de la flota. Entendido Mila dejó el muslo de pollo a medio comer. Estaba suplementando con carne recientemente, y sus alas estaban a punto de crecer, casi en los últimos diez días. Entonces vámonos, Liu Feng cruzó las manos sobre la mesa y dijo suavemente. Ve temprano, regresa temprano. Sí, respondieron Eliza, Darlene y mira al unísono. Yo también me voy. Vilis frunció los labios y los siguió a los tres. Mina, deja que Shinke elija un equipo de fuerzas especiales para seguir, Liu Feng volvió la cabeza e instruyó a Mao Ernian. Está bien, dijo Mina con seriedad y salió. Anli, prepare la flota, ingrese a Mar City y Michele City, y comience a construir un puerto militar, dijo Liu Feng con una cara seria. El barco de vapor ha entrado en la etapa experimental y el combustible es un tema muy importante. Sí. Respondió Henry. Capítulo 0 711 socios. Ese día, solo había unas pocas chicas menos en el castillo, y todas partieron en equipo para abrir el mercado de la ciudad de Sheehan. Castillo, en el estudio. Nobel Crack le trae esta novela, si la está escuchando en otro canal con esta marca, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Maestro, Eliza y los demás serán detenidos cuando pasen por la capital. Preguntó Mina preocupada. Debes saber que la flota tiene que pasar por la capital, una vez que sea interceptada por la gente del príncipe mayor, sufrirá grandes pérdidas. ¿Quién dijo que tienes que pasar por la capital? Liu Feng levantó las cejas, sus ojos negros brillaron con cálculo. ¿Eh? Mina hizo una pausa. Anli sacudió sus orejas de zorro y dijo sorprendida. Maestra, envió a Darlene y a los demás a ir al interior y al este del reino de Jingluo. No es necesario por ahora. Liu Feng golpeó la mesa con los dedos, las comisuras de la boca se levantaron ligeramente y explicó. Hay comerciantes del interior de la ciudad de Sheehan, así como los bienes producidos por los nobles en el oeste, que son suficientes para ocupar el todo el mercado, así que no te preocupes por eso por el momento. En el este, hay pichus a la venta, y el mercado de allá también depende de nosotros, por lo que funcionará temporalmente. Si, no hay necesidad de que Liu Feng mire todo el reino de Jingluo ahora, y no hay necesidad de llegar al interior por el momento, de lo contrario, se aprovecharán de él. La demanda del mercado ha sido controlada por él y caerá en sus manos tarde o temprano. Por el momento, echemos un vistazo al drama en la capital real, y cuando sea el momento adecuado, podemos atacar tierra adentro. Entonces, es necesario desarrollar mercados más distantes, como el reino de los enanos de Ori y el reino de Adian. Debes saber que hay muchas ramas del río Yousui, y, debido a la inundación anterior, algunas de las ramas relativamente poco profundas se han expandido mucho. Varios de ellos se ramificaron. Después de pasar por otros reinos, uno de ellos se ramificó desde las cercanías de la ciudad de Tenguin. Liu Feng permitió que Dalene y los demás entrarán en secreto al territorio de otros reinos a través de esa rama. Más aún para preguntar sobre las noticias, el reino de Jingluo no tiene forma de atacar por el momento, acaba de ganar la tierra occidental, y no hay forma de dar demasiados pasos, involucrará las bolas. Después de que Liu Feng esté completamente integrado, será el momento de atacar el reino de Jingluo y, en ese momento, será más fácil tomar todo el territorio. Debes saber que todavía tienes ocios. Maestro, ¿está mirando el mineral de hierro en el reino de los enanos Ori? Los ojos marrones de Henry se iluminaron e inmediatamente pensó en algo inteligente. Sí, el acero es poder, se rió Liu Feng. De hecho, al final, todavía apuntó al mineral de hierro de otras personas, que hicieron que el reino enano de Ori tuviera tanto mineral de hierro, o expuesto en la superficie de la tierra. Esta es la información que le dio la sirena Bilis. Liu Feng se quedó durante tres segundos después de escucharla. Si es dueño del área minera, puede confiar en la tecnología que proporcionó y luego confiar en el acero para crecer rápidamente. Lo que los edificios de gran altura, los barcos de acero, los trenes, etc., pueden florecer por completo, en lugar del lento drama como ahora, que hace que la producción de acero del territorio sea insuficiente. Maestro, ¿los enanos nos venderán hierro? Henry frunció el ceño, también obtuvo información de la boca de la sirena. Los enanos son testarudos y, a veces, se enfadan y prefieren perder parte de sus ganancias antes que comerciar con otros. Entonces depende de la elocuencia de Darlene y de cuán atractivos sean nuestros productos, una sonrisa de confianza apareció en la comisura de la boca de Liu Feng. A los enanos les gusta el vino, y los licores producidos en la ciudad de Shiyang son muy atractivos. Taliana tendrá éxito. Han Li respiró aliviada, sabía que el asunto se resolvería cuando viera la sonrisa del joven maestro. Maestro, hoy hay más de cien orcos, informó Minawi. ¿Oh? ¿Es de Sahara Prairie? Liu Feng se quedó atónito por un momento y luego preguntó. ¿Cuántos orcos han venido aquí? Hay casi mil personas, y todos vinieron a trabajar, dijo Mina con una sonrisa. Parece que el cebo que se lanzó la última vez tuvo éxito. Parece que el líder de los orcos está a punto de llegar, ¿verdad? Liu Feng sonrió levemente. Antes en la ciudad de Blackwater, dejó que sus subordinados difundieran el desarrollo de la ciudad de Shiyang y el tratamiento de los orcos, lo que obviamente fue muy exitoso. Muchos orcos llegaron a la ciudad de Shiyang. Según la información, el líder de los orcos ha enviado a alguien para que se comunique con la flota. Está preguntando sobre la información de la ciudad de Shiyang, y se estima que estará aquí pronto, Mina se rió entre dientes. Déjala venir, podemos cooperar más, Liu Feng tomó un sorbo de té. La tribu orca de Sahara Prairie es su pareja y, en el futuro, puede pedirle a la otra parte que ayude a flanquear al príncipe mayor o al segundo príncipe. Definitivamente vendrán, Mina no pudo evitar reírse cuando pensó en el orco mono arrogante y la escena después de que la otra parte llegó a la ciudad de Shiyang. Punto 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 Enli hizo un puchero, no podía entrar en el tema de la tribu orca de la pradera. Después de todo, ni siquiera sabían el nombre del líder del otro grupo, ni lo miraron. Por cierto, Anli, ¿cómo está la cachemira? Liu Feng volvió la cabeza y le preguntó a Uernian. Se ha lanzado la artesanía básica del lino, por lo que los abrigos de cachemira de primera clase serán el trampolín para ingresar al mercado de alta gama. Ya está hilando y se producen muchos hilos de lana, dijo Henry rápidamente. ¿Cómo va la siembra de algodón? ¿No hay insectos? Preguntó Liu Feng preocupado. Ahora le teme a los insectos. Aunque ha usado algunos métodos del suelo para obtener algunos repelentes, se desconoce si tendrá un gran efecto. No, todo está bien afirmó Henry. Eso es bueno, Liu Feng respiró aliviado, el algodón también fue su próximo movimiento, y se plantaron hojas de morera, y la seda era un sustituto de la seda. Capítulo 0712 El principio del suministro de agua con sifón. El verano está aquí, el clima es cada vez más cálido y muchos sitios de construcción están cubiertos con tela de saco para dar sombra antes de que puedan reanudar el trabajo. Liu Feng maneja los asuntos gubernamentales en el estudio. El estudio ahora es un barco de vapor, que es muy sofocante y hace que las personas se sientan irritables. Hace tanto calor, hace mucho calor, Henry dejó escapar una voz débil, recostada suavemente sobre la mesa, con la boca abierta y la lengua fuera, llevaba un chaleco y sus hombros blancos y tiernos estaban expuestos. Cálmate, Liu Feng dejó el documento y se secó el sudor de la frente. Maestro, no puedo calmarme, me pongo irritable cuando hace calor, Henry tiró de las correas de los hombros de su chaleco, y un lado de las correas de los hombros se quitó, revelando sus hombros blancos y rojos. Henry Dijo Nicole apresuradamente, poniendo los ojos en blanco ante el comportamiento indefenso de Wernian. Ah. Henry volvió la cabeza confundida, miró a Nicole y preguntó, ¿qué pasa? Aquí. Nicole levantó la barbilla e hizo un puchero sobre el hombro de Madre Zorro. ¿Eh? Henry giró la cabeza hacia un lado, sus mejillas se sonrojaron al instante, se levantó rápidamente y se subió rápidamente la correa del hombro. El joven maestro todavía le da el chaleco que lleva puesto, las chicas en el castillo tienen algunas piezas, especialmente cuando están durmiendo, son muy geniales. Je, je, Mina se rió entre dientes, sus ojos azules brillaron extrañamente, y bromeó, Henry, ¿qué estás tratando de hacer? Yo, yo no, no hice nada, gritó en Lee vacilante, mirando a Liu Feng con ojos marrones y viendo un par de ojos negros sonrientes, sus mejillas se pusieron aún más rojas. Está bien, si realmente hace demasiado calor, pensaré en una manera, habló Liu Feng para ayudar a Uernian. Han pasado varios días desde que Elisa, Dalene y los demás abandonaron la ciudad de Shiyanoy, y todavía no ha esperado a que Tiss y los demás traigan salitre. ¿Qué puedo hacer? Preguntó en Lee rápidamente, ahora no podía concentrarse, y cuando pensaba en cosas problemáticas, su estado de ánimo se volvía rápidamente irritable. Nicole, ve a la biblioteca interna y busca la caja no. 720, Liu Feng volvió la cabeza e instruyó a Nicole. Está bien Nicole se levantó, se quitó el abrigo de arpillera que colgaba del costado y se lo echó sobre los hombros limpios. Cuando hacía calor, también se ponía un chaleco, pero solo lo usaba en el estudio, en la habitación, y tenía que ser conservadora al salir. ¿Mordaza? Liu Feng miró la puerta abierta del estudio, giró la cabeza y le preguntó a An Lee, ¿Qué pasó con el grupo de juegos que construí? Hace calor y hay una piscina cubierta, ¡qué gran cosa! Nunca antes se había atrevido a imaginar tener una piscina de juegos cubierta en la tierra, pero ahora que es el señor de una fiesta, este requisito es demasiado simple. Se ha excavado, pero todavía se están disparando las baldosas, dijo An Lee con anticipación, también estaba esperando que se completara la construcción de la piscina. Eso es bueno, Liu Feng asintió, pensando en los problemas a los que no había prestado atención antes, y preguntó, ¿Cómo está el agua del grifo? La mitad de las personas se han conectado al agua y todos están muy felices. No tienen que salir a buscar agua, dijo An Lee felizmente. Deje que la gente preste más atención a la fuente del depósito, y no debe haber problemas, dijo Liu Feng a Mao Ernian. Ya he convertido el depósito en un área restringida, y no se pondrá un ratón en él, dijo Mina con una cara seria. Ella y An Lee, Nicole, Wei Ya y otros han estado aprendiendo sobre higiene recientemente, especialmente sobre plagas y virus. Parece que no podemos confiar en el depósito para el suministro de agua, Liu Feng se tocó la barbilla, pensando en usar el principio del sifón para suministrar agua a la ciudad de Xi'an desde el río Yusui. El principio del sifón es utilizar el fenómeno de fuerza de la diferencia de nivel de líquido para llenar una estructura tubular en forma de W invertida con líquido, y luego colocar el extremo de apertura alta en un recipiente lleno de líquido, y el líquido en el recipiente continuará pasando a través del tubo de sifón salida a una posición más baja. Es decir, Liu Feng necesita encontrar un río cuyo nivel de agua sea más alto que la línea de tierra paralela de la ciudad de Xi'an. Ahora, el suministro de agua en la ciudad de Xi'an es suficiente, pero agregar más personas más tarde no será suficiente, por lo que debe pensarlo con anticipación. Maestro, está pensando en la nueva ciudad. Han Li frunció el ceño. Había visto el diseño de la nueva ciudad, y era un gran bloque de edificios altos, como árboles. Si, una vez que se establezca la nueva ciudad, no habrá suficiente agua, respondió Liu Feng con indiferencia, sacó el mapa y comenzó a revisarlo. Maestro, aquí hay un lago en las montañas, Mina miró de reojo el mapa, y de repente señaló el borde del mapa y dijo. Sin embargo, está un poco lejos de la ciudad de Xi'an. ¿Está lejos? Liu Feng frunció el ceño. Conocía este lago. Estaba ubicado en la cordillera prohibida, y el terreno era muy alto. Era un lago de agua viva. Sostuvo la regla, miró la escala y pensó en ello. Si la tupería fuera abastecida por el fenómeno del sifón, sería suficiente para abastecer de agua a un área urbana, y la presión también sería suficiente para enviar agua a los rascacielos. Edificios, que es mucho más resistente que la de un embalse. Liu Feng volvió la cabeza hacia Mina y dijo. Deje que alguien enumere esa área para mí como un área prohibida y envíe a alguien a limpiar a los animales de los alrededores. Sí, respondió Mina rápidamente. Parece que el principio del sifón también debería incluirse en el conocimiento de la enseñanza de la escuela, murmuró Liu Feng para sí mismo que la construcción de muchas ciudades en el futuro requerirá el uso del principio del sifón, especialmente algo de conservación del agua y otros de gobernanza. Consideró que era necesario ordenar una serie de conocimientos sobre el suministro de agua por sifón, así como conocimientos sobre higiene. Cuando hace calor, las fuentes de agua pueden contaminarse fácilmente. Especialmente cuando hay una sola fuente de agua en algunas ciudades, una vez que está contaminada, es fácil beber hasta morir. Aquí no hay plantas de suministro de agua para procesar el agua. Además, después de que sus estudiantes salen, el partido de gobierno necesita mucho conocimiento científico y no hay una condición conveniente, es mejor llevar agua o cavar pozos por todo el suelo. Capítulo 0713. Pruebas de barcos de vapor. Annie, gente en el sitio de construcción, debe haber suficiente suministro de agua, pongámosle un poco de sal, no debería haber un sabor salado obvio. Liu Feng giró la cabeza para mirar el sol alto afuera e instruyó. A las 3 o 4 en punto, cocina un poco de papilla de trigo y envíasela a los trabajadores en el sitio de construcción. No puedes trabajar con el estómago vacío. Con el nivel de vida actual de los civiles en el territorio, todavía pueden comer carne varias veces a la semana, pero muchas personas ahorrarán monedas de cobre y querrán comprar una casa, etc. Por lo tanto, definitivamente será muy económico en términos de carne, por lo que es difícil soportar un trabajo de alta intensidad solo comiendo papilla de trigo, especialmente en la industria de la construcción. Al mediodía en verano, el clima es más caluroso, la sudoración es la mayor, sin mencionar el consumo. A las 3 o 4 en punto, los trabajadores deben estar hambrientos y sin energía, todavía es necesario que él proporcione un poco de comida, lo que puede mejorar la eficiencia. Está bien, Anli lo tomó en serio, y también estuvo de acuerdo con el enfoque del joven maestro. Toca, toca. Nicole entró con una maleta llena de sudor, su frente suave se pegaba al cabello rubio por el sudor. Algo viene Nicole dejó la caja y rápidamente se quitó el abrigo delgado, revelando su chaleco empapado de sudor, revelando su figura llena de baches. Punto 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 Liufen parpadeó con sus ojos negros, miró la figura de Nicole, tomó el té de hierbas reservado y se lo entregó. Gulu gulu, Nicole tomó el té de hierbas y lo bebió. Maestro, ¿qué es esto? Anli miró la caja de cartón. Desmóntelo y eche un vistazo, lo sabrá, dijo Liufen con una sonrisa. Lo desarmaré. Mina sacó su sable y abrió la caja de cartón sellada, después de abrirla, encontró algunas cosas extrañas dentro. ¿Qué es esto? Anli extendió la mano y recogió algo del tamaño de una palma o dos. Se veía muy extraño, pero el color era muy agradable. Este es un pequeño ventilador eléctrico, Liufen sonrió levemente y extendió la mano para tomar el pequeño ventilador eléctrico en la mano de Wernian. Compró un pequeño ventilador eléctrico silencioso en cierto tesoro, y compró una docena más o menos tan pronto como lo compró, solo para dormir bien por la noche. El ventilador eléctrico de alta potencia es un poco inasequible con el suministro eléctrico actual del castillo. No lo he visto mover el refrigerador y el aire acondicionado. Originalmente, pensó que la energía solar podría solucionarse agregando un pequeño generador hidroeléctrico, pero no esperaba que con tantos hogares con luces eléctricas y unas pocas impresoras, la electricidad fuera inasequible. Ha ido a encargar un gran generador hidroeléctrico, pero no se enviará hasta que se desmonte. También le pedía a Baikao Tan que comprara un conjunto de energía solar de alta potencia, que es suficiente para alimentar grandes fábricas. ¿Pequeño ventilador eléctrico? ¿Qué es esto? Enli tomó con curiosidad otro pequeño ventilador eléctrico. Solo míralo, Liu Feng tomó el tomacorriente e insertó el enchufe del pequeño ventilador eléctrico en él. Zumbido. El pequeño ventilador eléctrico giró de inmediato y sopló una ráfaga de viento que sorprendió a Mina, Henry y Nicole. Esto, Enli miró fijamente el pequeño ventilador eléctrico con grandes ojos marrones. Es tan genial Nicole se acercó al pequeño ventilador eléctrico y tiró de la ropa mojada en su pecho. ¿Es magia? ¿Puede realmente hacer viento? Los ojos de Henry se iluminaron. ¿Cómo podría ser magia? Liu Feng puso los ojos en blanco, extendió la mano y presionó la tercera marcha, y el viento soplaba aún más violentamente. Explicó. Este pequeño ventilador eléctrico funciona con electricidad, y estos botones pueden controlar la magnitud del viento. ¡Wow! Esto es mágico, exclamó Henry. Desde su punto de vista, el joven maestro puede impulsar la electricidad, hacer que las luces brillen como el día y hacer que este pequeño y extraño ventilador sople aire fresco, esto es mágico. ¿Magia? No, todavía sé brujería. Dijo Liu Feng enojado, después de haberlo explicado varias veces, Han Li todavía creía obstinadamente que podía hacer magia. ¿Ah? Joven maestro, ¿eres realmente bueno en la brujería? Los ojos marrones de Henry eran aún más brillantes. Por supuesto, puedo sellar tu apariencia en papel, bromeó Liu Feng. ¡Wow! Joven maestro, pruébalo, gritó En Li sorprendido, y la cola de zorro se balanceó. ¡Uh! Liu Feng se quedó sin palabras. Estaba hablando de la cámara. Si la sacara, me temo que incluso Mina y Nicole creerían que sabía magia. Está bien, An Li, no interrumpas el trabajo del joven maestro, Nicole hizo un sonido, miró el pequeño ventilador eléctrico con una mirada pensativa en sus ojos. Se puede ver que su estado de ánimo es similar al de Wernian, y cree que el joven maestro puede hacer magia y hechicería. Así es, En Li, ve a trabajar Mina estrechó su mano con disgusto. Su idea es que lo que sabe el joven maestro no es importante, pero el secreto aún no se puede divulgar. Oh. En Li hizo un puchero y se alejó con un pequeño ventilador eléctrico. Punto 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 Liu Feng respiró aliviado. ¿Cómo podría explicar el principio de la magnetoelectricidad? No importa cuántas personas dijera, no podía entenderlo. Boom bang bang. Alguien llamó a la puerta del estudio y la voz nítida del enano Yufi llegó. Señor Liu Feng, tengo algo que informar. Adelante, gritó Liu Feng. Mordaza. La pequeña figura de Yufi entró, había mucho polvo en su ropa y parecía que acababa de regresar del departamento de investigación científica. ¿Qué pasa? Preguntó Liu Feng con curiosidad. La enana Yufi y su padre, Gilly, vivieron recientemente en el departamento de investigación para estudiar las máquinas de vapor. La nave de la máquina de vapor se ha completado. Señor Liu Feng, por favor, guíame Yufi. Miró a Liu Feng con ojos de color rosa brillante. ¿Terminado? Liu Feng se puso de pie abruptamente, una sonrisa feliz apareció en la comisura de su boca. Sí, respondió Yufi con voz clara. Vaya y eche una mirada. El capítulo 0714 es súper grande. ¿Ta ta ta? El carruaje corrió rápidamente, salió rápidamente de la ciudad de Xi'an y se trasladó al área militar. Dentro del carruaje, Liu Feng se volvió para mirar al enano Yufi algo contenido y preguntó. Yufi, ¿cómo está tu estudio? Es muy, muy bueno susurró Yufi, sus conocidas Darlene, Katerine y Luki no estaban cerca, haciéndola un poco tímida. No te quedes en el departamento de investigación científica todo el tiempo, puedes caminar por la ciudad. Katerine está practicando su instrumento ahora. Puedes ir y escuchar música. Liu Feng sonrió suavemente y dijo. Oh, ve con la princesa Luki, está escribiendo una novela, también puedes darle algunos consejos. En cuanto a Moterjons de Orejas de Leopardo, ella y Leia han estado aprendiendo recientemente algunos conocimientos ultramodernos de las fuerzas especiales, como colocar trampas, camuflarse, disparar a larga distancia, etc. Todos en el castillo están ocupados, y la hora de reunión del día es la hora de la cena, y luego es la noche. Yo, lo sé, respondió Yufi en voz baja. En realidad, es un poco inferior. Al crecer en un reino humano, las personas de la misma edad que la rodean son más altas que ella, y se sentirá inferior a su altura, especialmente los ojos extraños de las personas que la rodean. No te pongas nerviosa, todos son una familia, Nicole tomó los hombros de Yufi y la consoló, en el castillo, hay todo tipo de orcos, elfos y sirenas, y todos viven en armonía. Gracias, gracias susurró Yufi, su cuerpo tenso se aflojó un poco y no se sintió nerviosa al principio. Punto 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 Yufi en secreto le dio a Nicole un pulgar hacia arriba. La armonía en el castillo es realmente inseparable de la gentileza de Nicole, y ella la ha estado regulando. Señor, está aquí, gritó Zing desde fuera del carruaje. Baja Yufi se levantó y salió del carruaje, y vio a muchos soldados rodeados por ellos, que miraban atentamente a su alrededor. ¿Es este el campo de entrenamiento militar? Dijo Enli en estado de shock. Miró a su alrededor y vio a todos los soldados. El campo de entrenamiento de la región militar es un lugar para que los soldados prueben nuevas armas. A veces, el departamento de investigación científica hará algunos inventos y se entregarán a la región militar para que los prueben. Por ejemplo, el experimento de explosión de la máquina de vapor que se hizo antes fue para probar el límite de la máquina de vapor y hasta qué punto explotaría. Durante ese tiempo, a menudo había ruidos del sitio de prueba del área militar. Vamos, vayamos y echemos un vistazo, Liufen caminó hacia el río, y había un río en el sitio de prueba militar. Cuando todos se acercaron, había un bote de aspecto extraño en el río. Todavía era un bote grande de 50 metros, pero sin la construcción anterior del bote, no tenía velas ni remos. Había una gran chimenea de más de un metro de ancho. Quédese tranquilamente en el río. En el barco, Hialín estaba consultando con Gili. Estaba un poco nervioso. Era la primera vez que hacía algo así, y estaba más nervioso que nadie. Ten cuidado. Esas conexiones deben revisarse varias veces. No debe haber errores. De lo contrario, la nave será destruida, instó Garín con una cara seria. Está bien, respondió Yakura, también estaba obsesionado con las máquinas de vapor recientemente, lo cual era mucho más interesante que la herrería. Sospechó que había aprendido, más popular que los maestros artesanos de los enanos Oji, que se trataba de una verdadera reforma. Gili, siempre que esta vez tenga éxito, puedo dejar que estudies la transformación de la máquina de vapor sola, Hialín palmeó el hombro de Gili. Sabía que su talento no era tan bueno como el del padre y la hija de Yakiri, por lo que debería dejarlos ir y estudiarlo por su cuenta. Bueno, no es tonto, sabe que Yufie tiene una buena relación con el señor de la ciudad, y una vez lo saludó y le pidió que participara en la investigación de la fortaleza aérea. Sí, gritó Gili felizmente. Ve a verlo, Lord City Lord está aquí. Después de ver a Liu Feng, Hialín se apresuró a encontrarse con él. ¿Cómo es? ¿Estás listo para un juicio? Liu Feng miró a su alrededor. Era la primera vez que veía un barco de vapor tan grande. Lo que había visto antes eran libros y modelos. Los planos y modelos que dio eran barcos con motor de vapor de hélice, no las ruedas de paletas del siglo XVIII de la Tierra. Está bien. Garín asintió rápidamente. Ve, enciende y aumenta la presión de la caldera, Liu Feng agitó la mano. Si el barco de la máquina de vapor quiere moverse, debe confiar en la energía del vapor, por lo que primero debe generar suficiente vapor, por lo que el inicio será más lento. Si Garín corrió apresuradamente, y Liu Feng inmediatamente trotó detrás de él, sosteniendo un blog de notas en la mano, como un estudiante al que le encanta aprender. Maestro, este no tiene velas, ¿cómo puede moverse? Preguntó Enlí con curiosidad, mirando a izquierda y derecha, este barco es un sentimiento feo. Espera, lo sabrás, mientras el barco se mueva, el velero puede ser arrastrado al museo, dijo alegremente Liu Feng. Tan pronto como salga el barco de la máquina de vapor, entonces el agua será su territorio, otros no podrán alcanzarlo, y la fuerza de impacto no es tan fuerte como la del barco de la máquina de vapor, por lo que puede volverse loco. En esta era, el barco de 50 metros es de la clase de jefe, y el barco con motor de vapor es de la clase de superjefe. Maestro, bajemos del barco primero, es demasiado peligroso esperar, dijo Mina preocupada, conocía el poder de la explosión de una máquina de vapor. Cuando el área militar probó una máquina de vapor, había visto el daño de una explosión de una máquina de vapor. Con sus propios ojos. No se preocupe, está equipado con una válvula de ventilación de vapor, que puede ventilarse si hay peligro, dijo Liu Feng en voz baja. También estudió aproximadamente la máquina de vapor, conocía algunos principios y prestó gran atención a la seguridad. Capítulo 0715 Y el derecho a hablar sobre el agua pertenece a Liu Feng. Mientras no se filtre la tecnología central, él será el señor supremo en el agua durante mucho tiempo en el futuro. Refiriéndose a un país hegemónico en la Tierra, aunque sea enemigo, odia a la otra parte, pero es inevitable que no exista tal idea en el corazón, quien no quiera la hegemonía. Los cinco pícaros nucleares son ejemplos típicos, y la fuerza es la base. ¿Qué tan bueno sería este sonido en los rígeles? Suspiró Liu Feng con una sonrisa, sintiéndose un poco codicioso. Si bien los trenes son las cosas realmente emocionantes, la Tierra es el lugar principal que quiere ocupar en este momento, y los trenes son las cosas que entregan la entrega y lo mantienen en tierra. Zumbido. Salía humo negro de la gran chimenea. Señor, es hora de irnos, gritó Garín. La máquina de vapor hacía demasiado ruido. Si no gritaba más fuerte, nadie lo oiría. Vamos, Liu Feng saludó y gritó. Activar. Gritó Garín. Se activó el embrague de imitación original y muy simple, acompañado de un sonido de Cic que parecía demasiado eléctrico, y el casco se sacudió y se movió. Agregue carbón, agregue carbón rápidamente, gritó Garín mientras miraba el manómetro. Sí. Los barqueros inmediatamente recogieron sus palas y arrojaron carbón al horno uno tras otro. Bip. Sonó el primer pitido de advertencia regular de la máquina de vapor y los barqueros comenzaron a reducir la cantidad de carbón y agua a la caldera. La máquina de vapor tiene tres niveles de advertencias, la primera es una advertencia general, que es un recordatorio. La segunda advertencia es que los dos silbatos sonaron al mismo tiempo, es decir, el fuego en la caldera es demasiado grande y debe desinflarse de inmediato. La tercera advertencia, sonaron los tres silbatos, no estaba lejos de la explosión de la caldera de la máquina de vapor, para abrir todos los canales de deflación e inmediatamente dejar que la gente abandonara el barco. Cualquiera que pueda operar una máquina de vapor necesita un entrenamiento especial, no puede beber, no puede quedarse dormido, etc. Zumbido, el barco con motor de vapor se estaba volviendo cada vez más rápido y pronto alcanzó un valor estable, que ya no era más lento que correr como un caballo. Era principalmente un barco vacío con algo de carbón, y había más de treinta personas como Liu Feng. Esta velocidad está bien, Liu Feng estaba muy satisfecho, esta velocidad hizo que el velero no pudiera alcanzarlo. Es demasiado fuerte Mina se cubrió los oídos, el sonido de la máquina de vapor era demasiado fuerte. Esto, esto realmente comenzó a funcionar? Enli estaba atónito, mirando fijamente la dirección de la máquina de vapor, ¿por qué comenzó a funcionar? Liu Feng no escuchó a Mao Ernian ni a los demás, pero cuando vio que Mao Ernian se tapaba los oídos, entendió que la máquina de vapor era realmente muy ruidosa y que esto era algo que no se podía hacer por el momento. Saludó a Galin, quien inmediatamente corrió hacia él. Señor señor de la ciudad, saludó Galin nerviosamente. ¿Hay algo inusual en la máquina de vapor? Preguntó Liu Feng con calma. Todavía no, dijo Galin rápidamente. ¿Cómo está la caldera duplex? Preguntó Liu Feng sobre la máquina de vapor utilizada por el gran barco de transporte, que requiere varias chimeneas. Lord City Lord, ya estoy investigando. Gialin respiró aliviado. Dejaré que Weissico opere contigo. Lo que quiero es un bote de 100 metros de largo que pueda transportar a cientos de personas, dijo Liu Feng con una cara seria. Si hay dos o tres barcos de transporte grandes con una longitud de 100 metros, muchas industrias y reglas pueden cambiar por completo, especialmente el transporte de acero, que es el más importante. Sí, respondió Garin con respeto. ¿Qué hay de Gili y Yufie? Liu Feng miró a Yufie que estaba corriendo y preguntó. ¿Cuánto has aprendido sobre la máquina de vapor? Lord City Lord, son genios. Puedes entender muchas cosas tan pronto como hablas de ellos. Han aprendido casi todo. Son mejores que yo planchando, dijo Gialin con honestidad. El plan del tren, déjalo en manos de Gili, ¿crees que es competente? Los ojos negros de Liu Feng se entrecerraron ligeramente. Sus pensamientos sobre los trenes son más pesados. De acuerdo con el progreso de la investigación actual, no se debe pensar en los trenes este año y no hay suficiente acero. Sí, mis subordinados también tienen esta idea, respondió Gialin rápidamente. Entonces entreguémoslo. Serás responsable de la investigación sobre la máquina de vapor del barco de transporte de 100 metros en el futuro. Espero escuchar buenas noticias para fin de año, dijo Liu Feng a la ligera. Al final del año, también debe atacar la capital. El transporte de tropas y alimentos es muy importante. Si viaja por tierra, consumirá mucha comida, sin mencionar la obstrucción de otros nobles. Aunque la vía fluvial también es muy lenta, con un barco de vapor, es completamente diferente. La velocidad se puede aumentar varias veces. Ya no se calcula por mes, y también es muy bueno tener un ataque sorpresa. Liu Feng se tocó la barbilla y pensó en ello, como si saliera la máquina de vapor, había demasiados beneficios. Si Gialin sintió la presión al instante, y aún quedaba más de medio año, por lo que sintió que el tiempo apremiaba. En cuanto a Yucie, déjala estudiar la fortaleza aérea, de todos modos, ella está interesada en eso, Liu Feng miró al ansiado hombrecito en la distancia. Entendido. Gialin sabía de los tres proyectos, y ahora comenzaron a dividirlos. Nicole, dale otras 5,000 monedas de oro al Ministerio de Ciencia y Tecnología, Liu Feng giró la cabeza e instruyó. El Departamento de Investigación Científica es ahora un gran consumidor, y el experimento de muchas cosas es como derretir oro. Está bien, escribió Nicole de inmediato, lo que implicaba futuros valores de investigación de subvenciones. Celestial Weissi, la construcción del barco de 100 metros puede comenzar y el muelle se ampliará a 5. El barco de 50 metros no debe detenerse, dijo Liu Feng a Anli. Entendido dijo Henry seriamente. Gialin, pruebe la prueba de peso de tracción, vea dónde está el límite y mejórelo, ordenó Liu Feng a Gialin nuevamente. Después de pasar la prueba, póngala en producción de inmediato. Para fin de año, quiero 5 máquinas de vapor de 50 metros. Un barco con motor de vapor de 100 metros es para transporte de ultra larga distancia, como ir a la playa, mientras que un barco con motor de vapor de 50 metros necesita muchos barcos a corta distancia. Sí. Capítulo 0716 Colocación de Veteranos. Ha pasado más de medio mes desde la última vez que atacamos al Cuarto Príncipe, y ha pasado la mitad del primer mes de verano. Las heridas de los soldados que fueron a la expedición han sanado, y aquellos con heridas graves pueden moverse. Un poco, pero Liu Feng aún los cuidará hasta que se curen. Hoy también es un día triste, debido a que los soldados gravemente heridos están próximos a ser dados de baja del ejército, serán trasladados del hospital del departamento militar y político al hospital de recuperación, donde se recuperarán hasta que se recuperen y sean dados de alta. El hospital los gastos médicos se reembolsan en su totalidad y el salario se sigue pagando. El hospital derretido es un hospital que Liu Feng abrió especialmente para las personas que desean recuperarse en paz, como los soldados gravemente heridos y el personal del departamento de investigación científica. También puede considerarse como un lugar para que algunos internos aprendan a cuidarse. De pacientes, ya sea el hospital del departamento militar y político o el hospital Xi Yang Chen, serán muy ruidoso. Sólo el hospital de reposo es relativamente remoto y silencioso. Lo más importante es aprender cosas. En última instancia, el hospital Jing Yang es un hospital interno inaugurado por Liu Feng, que proporciona un lugar para que los soldados gravemente heridos aprendan nuevos conocimientos profesionales. La mayoría de los veteranos heridos están discapacitados, ¿qué pueden hacer en el futuro? Las habilidades para matar aprendidas por los militares ya no se pueden usar, y sólo pueden volver a aprender algunos conocimientos, como ser un oficial de inteligencia de delineador de ojos. Pero qué tipo de carácter es, tienes que observarlo en el hospital de reposo, si no, sólo puede ser transferido a ocupaciones públicas, como Tejer e Hilar. 35 veteranos gravemente heridos aparecieron aquí en la plaza del departamento político y militar, los que iban en muletas, los que iban en sillas de ruedas, los que tenían las manos rotas, los que estaban ciegos de un ojo. Todos miraron hacia la bandera del dragón negro de fondo rojo que volaba, hoy se van, ya no pueden comer en el campamento militar y ya no pueden entrenar con todos. ¿Ta ta ta? Niú caminó hacia la bandera del ejército, sus ojos agudos se entrecerraron ligeramente y un rastro de desgana y tristeza brilló en sus ojos. Todos, ustedes son héroes, héroes de la ciudad de Shillian. Niú da miró a los 35 soldados frente a él y dijo en voz baja. También es una suerte que todavía estés vivo, en comparación con los héroes que hacen en las estelas del Bosque de la Gloria, ¿eres afortunado y desafortunado? Los soldados gravemente heridos inclinaron la cabeza. Sí, tuvieron suerte de sobrevivir, pero desafortunadamente quedaron discapacitados. Las estelas del Bosque de la Gloria están ubicadas en una pequeña colina a pocos kilómetros de la ciudad de Shillian, hay un lugar de entierro para los soldados y hay personas especiales para cuidarlo. Desafortunadamente, estás dejando el ejército. La voz de Niú da de repente se elevó. Afortunadamente, ha sido dado de baja del ejército. El señor de la ciudad lo ayudará a resolver sus problemas laborales y puede obtener la tarifa de descarga. En comparación con otros nobles, tiene mucha suerte. Los soldados gravemente heridos mostraban gratitud en sus ojos, ya no eran civiles que acababan de ingresar al ejército y no entendían nada, había muchas noticias en el ejército. Hubo muchas noticias sobre caballeros bajo otros nobles en el ejército. Después de que muchos caballeros resultaron gravemente heridos en la guerra, los nobles los abandonaron sin piedad y su vejez fue muy miserable. Sin mencionar a los soldados que no son caballeros en absoluto, pueden obtener una pensión que solo pudieron ganar en los últimos diez años, así como las secuelas, que son realmente buenas y no pueden ser mejores. Recordaron que sus antiguos camaradas estaban envidiosos y dijeron por qué no eran ellos los que resultaron gravemente heridos y querían golpear a la gente con ira. Tienes que recordar que saliste de aquí, y no puedes hacer nada que la mente al señor de la ciudad, y no puedes hacer nada que la mente a la ciudad de Xi'an, de lo contrario, no puedes escapar. La voz estaba llena de sharp, los ojos muy abiertos y llenos de intenciones asesinas. Traeré personalmente a alguien para que lo arreste y regrese para admitir sus errores. Sí, gritaron treinta y cinco soldados gravemente heridos. Comienza la ceremonia de descarga, gritó Newda en voz alta. Tatata, un grupo de soldados corrió, sosteniendo una bandeja en sus manos. Dentro había un conjunto de uniformes militares para entrenamiento, no uniformes militares regulares. Este uniforme militar se puede quitar. También hay un juego de heredones y un par de zapatos, estos juegos de tres piezas se pueden llevar y también son un beneficio que entrega el ejército a los veteranos. Además de estos tres juegos, también hay un certificado de veterano y una bolsa de dinero, que contiene pensiones, excepto estas cosas, el resto no se puede llevar. Por supuesto, los uniformes de bajas de los soldados gravemente heridos no cuentan. En cuanto a la pensión del soldado muerto, el ejército envió a alguien a la puerta, y fue llevado al cementerio donde se reconoció al soldado en las estelas del Bosque de la Gloria. En este sistema de pensiones, si hay una guerra a gran escala, una sola pensión costará más de 10,000 monedas de oro como mínimo, me temo que será una guerra entre países en ese momento. La única ventaja es que los soldados se atreven a trabajar duro, se atreven a luchar y pueden reclutar personas. Las noticias de los veteranos de hoy definitivamente conducirán a un aumento a gran escala de unirse al ejército. SHH. Los soldados gravemente heridos dieron un saludo militar y los soldados se pararon detrás de ellos con cosas, todos mirando a Niuda. La etiqueta está completa. Niuda respondió con un saludo militar. SHH. Terminado el saludo militar, los soldados gravemente heridos salieron del cuartel, mirando hacia el cuartel de vez en cuando, todos con los ojos enrojecidos, llenos de ira y quejas cuando llegaban, y lágrimas cuando se iban. Tatata. Cuando los soldados gravemente heridos llegaron a la puerta del cuartel, vieron una fila de soldados de pie a ambos lados, todos mirándolos. Saludo. Sonó una voz alta y todos los soldados de las dos filas saludaron, era un saludo militar para despedirlos. Wow, los soldados gravemente heridos no pudieron contener las lágrimas y caminaron hacia la puerta del cuartel con un nudo en la garganta. Después de una breve caminata, caminaron durante varios minutos antes de llegar a la puerta. Se dieron la vuelta y dieron un saludo militar con los ojos rojos. Subieron al vagón del hospital de descanso. Fueron dados de alta. La primera tanda de veteranos. Capítulo 0717 Dios señor te castigará. Tatata. Uhú. Tis montó en el caballo, respiró profundamente y miró hacia el cielo azul, el calor emitido por la gran bola de fuego hizo que la gente sudara sin parar. Señorita Teas, deberíamos tomar un descanso. Rian se secó el sudor de la cara, hacía demasiado calor. Ve al bosque que está frente a ti para descansar. Tis asintió y se giró para mirar las docenas de carruajes detrás de ellos, todos cargados con salitre. Está bien, Rian respiró aliviado y rápidamente le gritó a Obi. Ve y descansa en el bosque. ¿Sí? Obi asintió e inmediatamente hizo arreglos para que el equipo fuera al bosque a descansar. Nos estamos quedando sin agua le susurró Rian a Obi, girando la cabeza para mirar a la chica cuerno de vaca que estaba bebiendo agua. Enviaré a alguien a buscar la fuente de agua, respondió Obi en voz baja. Si era demasiado alto para que Tis lo escuchara, la otra parte definitivamente no querría beber agua. ¿Por qué hace tanto calor? Dijo Rian con impotencia. Después de excavar suficiente salitre, inmediatamente llevaron al equipo a la ciudad de Shiyan. ¿Quién hubiera pensado que alguien realmente moriría y sería asesinado por el sol? Rian, descansemos durante el día. Tis secó el sudor de la frente, era mediodía y el sol estaba más caliente. ¿Eh? Rian estaba atónito. Viajamos de noche y descansamos durante el día. Dijo esto con seriedad, esta es la solución que se le ocurrió. Si los ojos de Rian se iluminaron, la noche era sombría, solo solía apresurarse, y el día caluroso era suficiente para descansar. Todavía quedan siete u ocho días lejos de la ciudad de Shiyan. No puedes viajar durante el día, o morirás quemado por el sol. Se volvió para mirar a los orcos que transportaban, y muchas personas estaban mareadas. Eso es todo, haré los arreglos para que todos descansen. Rian se apresuró a arreglar. No sé si el joven maestro me extrañará. Tis se sentó en una roca, apoyando la barbilla con una mano, pensó en la comida en el castillo. Esta vez, fue Tis quien discutió algunos asuntos con Liu Feng en nombre de Bella, si Bella no pudiera irse, habría venido a ver a Liu Feng sola. ¿Ta ta ta? Hubo un sonido de cascos de caballos, y un grupo de caballeros orcos que buscaban agua regresaron, acompañados de gritos. Señor Obi, encontramos a los nobles de la raza humana más adelante, están peleando con ladrones de caballos. ¿Cuál es la situación? Obi frunció el ceño. Hay una pequeña piscina en el frente, y dos grupos de personas están peleando, como si estuvieran peleando por agua, informó el caballero orco. Vamos, enséñame. Obi se montó en su caballo, agitó su mano y corrió hacia adelante con un grupo de caballeros orcos. Mata, mata a todos estos nobles, róbalos a todos. Ja 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 ja, no esperaba que alguien viniera aquí a buscar agua de nuevo. Esta vez, el quinto lote de medio mes, mátalos a todos y tendremos monedas para ir a la ciudad de Shiyan a disfrutar de una buena comida. Punto punto punto. Dos docenas de ladrones de caballos gritaron en broma, las espadas largas en sus manos estaban cubiertas de sangre y miraron a las cinco o seis personas frente a ellos. A los ojos del ladrón de caballos, este grupo de personas es un noble caballero, el caballero viste una armadura de hierro y protege a un noble anciano. Malditos ladrones de caballos, Dios los castigará, gritó un anciano con una túnica negra con pánico. Dios, señor. ¿Qué es esto? Preguntó el ladrón de caballos con desconfianza. Quién sabe, dijo el líder de los ladrones de caballos con indiferencia. Jefe, el estilo de armadura de estos caballeros no es como el estilo de armadura de nuestro lado, susurró el ladrón de caballos. ¿Oh? ¿Son forasteros? Los ojos del ladrón de caballos se iluminaron y rápidamente gritó. No mates a ese viejo, todos los demás serán asesinados. Sí. El ladrón de caballos respondió en voz alta. Soy el obispo Parkin del reino de Yadían, provocarás la guerra, gritó el anciano, el obispo Parkin. Para competir por el puesto de arzobispo, vino al reino de Jingluo a predicar. No esperaba que el viaje no fuera fácil. La mayoría de los nobles chupadores de sangre, ladrones de caballos y caballeros que vinieron a proteger a todos murió. ¿Te estás muriendo de nuevo? El reino de Yadían es un reino fundado en la religión. La religión en la que creen es el obispo, y la reina contemporánea es la santa de la generación anterior del obispo. Y la identidad del arzobispo es como un ministro, ayudando a la reina a administrar el reino, y también es un gran noble debajo de una persona y por encima de 10.000 personas. Después de la división de la generación anterior de obispos, los obispos que sufrieron grandes daños finalmente se recuperaron. El reino de Yadían no tiene nada que desarrollar, por lo que se centró en los reinos circundantes, y el obispo Parkin estaba a cargo del reino de Jingluo. No podía ir al interior del reino británico, el rey británico era muy hablador acerca de los obispos. Con esta elección, las cosas vendrán, al ladrón de caballos le gusta quedarse en lugares remotos, su viaje misionero se puede decir que es doloroso y difícil, y ahora se va a morir. Si podía escapar esta vez, decidió ignorar el problema de su rostro y regresar al reino de Yadían de inmediato, prefiriendo enfrentarse a esos testarudos hermanos. ¿Qué es un obispo? Preguntó sorprendido el ladrón de caballos. No te preocupes, en realidad es un noble de otro país, sería mejor, simplemente mátalo, se burló el líder de los ladrones de caballos. El señor los castigará, gritó horrorizado el obispo Parkin. ¿Castigarnos? Ja 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 ja, nuestra espada te castigará pronto. El ladrón de caballos se rió salvajemente. Capítulo 0718 Tengo medicina mágica. Mátalos El ladrón de caballos agitó su mano, y el ladrón de caballos corrió hacia adelante. ¡Clan clan! Los cinco caballeros inmediatamente se pararon frente al obispo Parkin y atacaron a los ladrones de caballos, aunque los caballeros eran fuertes y tenían un buen equipo, el número de ellos era demasiado pequeño. ¿Qué? Hubo un grito, y tres ladrones de caballos mataron a un caballero al mismo tiempo. Los cuatro caballeros restantes resultaron heridos en diversos grados y todos parecían desesperados, pero aún así no se retiraron. ¿Qué? Otro caballero sigue los pasos de la muerte. No me digas, voy a servir al señor hoy. El rostro del obispo Parkin estaba pálido y sus manos y pies temblaban. ¡Tatata! La tierra tembló y el polvo voló, haciendo que los ladrones de caballos entrarán en pánico. ¿Qué está pasando? ¿Hay alguien aquí para ayudar? Preguntó sorprendido el líder de los ladrones de caballos. Giró la cabeza y vio que un grupo de caballeros corría rápido, y vio que esos eran orcos. Jefe, es un orco, es un orco, gritó horrorizado el ladrón de caballos. Retírense, retírense rápidamente, gritó el líder de los ladrones de caballos en pánico, tantos orcos no son algo con lo que puedan lidiar. No dejes ir a uno, atrápalos a todos, gritó Obi en voz alta. Sí. En sólo unos minutos, todos los ladrones de caballos fueron capturados y los que se atrevieron a escapar fueron cortados con una espada. Ve, retíralo todo dijo fríamente Obi, mirando al anciano de túnica negra que sobrevivió al desastre. La conversación no es su fuerte, y es mejor dejársela a Rian. De esta manera, el obispo Parkin y los tres caballeros restantes fueron conducidos al bosque con todos los ladrones de caballos. ¿Qué pasa? Rian vio a la docena de personas que estaban siendo escoltadas. Ladrón de caballos, y algunas personas de allí, deberían ser nobles o Obi hizo un puchero. Trae al ladrón de caballos a trabajar como Kuli. A Rian no le importaba el ladrón de caballos. Había visto demasiado en el camino, pero estaba interesado en los nobles y dijo, tráelo aquí, tengo algo que hacer. Pedir. Pronto trajeron al obispo Parkin y los tres caballeros, estaba tan nervioso como ahora, pero sabía que los orcos odiaban a la raza humana. Después de todo, hay orcos en el reino de Yadían, la mayoría de ellos trabajan como esclavos, lo cual no es muy bueno para la raza humana. Habría sabido que hoy, no debería obstruir la reforma de la reina con el arzobispo. Podría perdonar a algunos orcos, para que no dejara que los orcos los odiaran. Hermosa dama, soy el obispo Parkin, un misionero del reino de Yadían. La postura del obispo Parkin es muy baja, muy educada. ¿Yadían Kinglom? Rian estaba atónita, no esperaba que este anciano viniera de otro reino. Es un país vecino del reino de Inglaterra. Vine a predicar con buenas intenciones. El obispo Parkin rápidamente abrazó a Hungría con una mano y dijo agradecido, Siento mucho que sus excelencias nos hayan salvado la vida. Oh, ¿cómo aparecieron aquí? Saben que es muy remoto aquí, Rian entrecerró los ojos y dijo. Entraron al reino de Jingluo desde un lugar caótico. Fueron a este lugar remoto para ir a la ciudad de Xi'an, pero la otra parte vino aquí desde el otro lado a través de todo el reino de Jingluo, o tomó un desvío. Parece anormal. Estamos perdidos, dijo el obispo Parkin con una cara amarga. ¿En serio? La comisura de la boca de Rian se elevó, sabía que la otra parte no decía la verdad. Si no fuera por una relación de cooperación con Liu Feng, habría sido torturada e interrogada por su repugnancia hacia la raza humana. Tis, ¿cómo lidiar con eso? Rian se volvió para mirar a Niujiao Nian. Llévalos a la ciudad de Xi'an, pensó Tis por un momento y dijo. Si quieres irte de allí, solo vete. Niujiao Nian no pensó mucho en eso, un noble no es nada, y hay muchos nobles en la ciudad de Xi'an. Entonces decidamos de esta manera, Rian asintió y le dijo al obispo Parkin. Puedes seguirnos temporalmente y puedes irte cuando llegues a la ciudad de Xi'an. Gracias, el señor los bendecirá, agradeció rápidamente el obispo Parkin. Eso espero, dijo Rian a la ligera. Ocupémonos de sus heridas. Tis miró a los tres caballeros. Por favor, no se preocupe, tengo la medicina mágica regalada por el señor, dijo el obispo Parkin en voz baja. ¿Medicina mágica? Esta puso los ojos en blanco, escuchó al joven maestro decir que la medicina mágica no existe en absoluto. El obispo Parkin sacó una botella de cerámica plana del tamaño de una bofetada de sus brazos y les dijo a los tres caballeros heridos, bébanse todos para reducir su dolor. Los tres caballeros miraron frenéticamente la botella de cerámica plana, tomaron un sorbo cada uno y luego devolvieron respetuosamente la botella de cerámica al obispo Parkin, y luego trataron las heridas individualmente. ¿Eso es todo? Rian miró fijamente a los tres caballeros que estaban lidiando con sus heridas. Es decir, si esta medicina mágica ha sido bendecida por el señor, puede ahuyentar el demonio de sus corazones, afirmó el obispo Parkin. Punto 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 Rian entrecerró los ojos, luego le guiñó un ojo a Obi con calma. Obi asintió con calma y le dijo al obispo Parkin. En realidad, puede ahuyentar al demonio en mi corazón, y algunos de mis caballeros están heridos. ¿Puedes darles de beber a mis caballeros? Esto, el obispo Parkin estuvo a punto de negarse, pero al ver que Obi movía la espada larga de un lado a otro, no pudo evitar reírse, por supuesto que puedes. Te lo devolverán pronto. Obi alcanzó la botella de cerámica y se fue. Rian se llevó a Des, dejando atrás al miserable obispo Parkin y tres caballeros vendando sus heridas. ¿Cómo es? ¿Qué tiene de especial? Rian encontró a Obi y miró a la otra parte que acababa de beber la medicina mágica. ¡Bah! ¿Qué tipo de medicina fantasma es esta? Claramente es agua ordinaria Obi escupió la medicina mágica, que no es diferente del agua que suele beber. ¿Agua ordinaria? Rian estaba atónito. Pretende ser un fantasma tis hizo un puchero, podría haberlo adivinado hace mucho tiempo. El capítulo 0719 está lleno de frutos silvestres. Taller de procesamiento de alimentos de la ciudad de Shiyan. Hoy, Liu Feng vino a inspeccionar el taller de procesamiento de alimentos e incluso antes de entrar por la puerta, vio un carro lleno de frutas silvestres estacionado en el patio del taller de procesamiento. ¿Cuál es la situación? Liu Feng se volvió hacia Bafu y preguntó. ¿Por qué hay tantas frutas silvestres? Señor, le compramos esto a los civiles, respondió rápidamente Buf. ¿Hay muchas frutas silvestres ahora? Liu Feng observó cómo los trabajadores continuaban llevando frutas silvestres al taller. Hay muchos. Se puede decir que las montañas están llenas de frutos silvestres, dijo Buf con una sonrisa irónica. Compró frutas silvestres según lo ordenado, quien sabía que muchos civiles fueron a recoger las frutas, y todavía había largas colas afuera del taller, esperando que las compraran. Después de todo, todavía queda algo de tiempo antes de la cosecha de alimentos, y algunos civiles quieren ganar algo de dinero extra. ¿Cuántas frutas enlatadas has hecho? Liu Feng asintió. No le disgustarían demasiadas frutas silvestres, solo muy pocas. Ahora es verano y hay mucho sol. Es normal que abunden las frutas silvestres, especialmente cerca de las montañas prohibidas. Mientras vayas a recogerlas, puedes recoger fácilmente muchas frutas silvestres. Y mandó comprar varias clases de frutas silvestres, unas dulces, otras agrias, las que se exprimían para aceite, las que se podían fermentar. Varios almacenes se han amontonado y las latas de cerámica no pueden seguir el ritmo de la producción, dijo Buf con una sonrisa irónica. Él no sabe por qué el señor de la ciudad quiere tantas frutas enlatadas ahora. Pocas personas compran frutas enlatadas ahora. Todos los que quieren comer frutas solo van a comprar frutas frescas. Continúe la producción si tiene comida enlatada, no tenga miedo de demasiado, la boca de Liu Feng estaba ligeramente levantada, y ahora una moneda de cobre puede comprar docenas de caties de frutas silvestres, que es completamente el precio del repollo. Señor, ha apilado demasiadas latas de fruta y no podrá venderlas ahora, recordó Buf con una voz vieja. ¿Quién dijo que quiero venderlo ahora? Liu Feng levantó las cejas. ¿Ah? ¿No lo vendas ahora? Los ojos de Buf se abrieron como platos. Si lo vende ahora, no ganará mucho dinero, Liu Feng negó con la cabeza y dijo con una leve sonrisa. Solo en invierno podemos venderlo a un buen precio. Recordó que el invierno pasado, una lata de verduras enlatadas se vendió por más de 100 monedas de cobre, que es más de 100 veces más que ahora. Y ahora la fruta enlatada se almacenará y venderá en otoño e invierno. Cuanto más almacene ahora, mayores serán los ingresos en el futuro. Especialmente porque ha abierto una ruta comercial lejana, me temo que el precio de la fruta enlatada puede subir un poco más. ¿Invierno? Buf se quedó atónito por un momento, luego reaccionó de inmediato y dijo sorprendido. Sí, casi me olvido del invierno. Además, hay muchas frutas silvestres, y solo en nuestro lugar no podemos ver tantas frutas en el interior, recordó Liu Feng. Este subordinado entiende, Buf de repente se dio cuenta de que ahora estaba mirando a los ojos de Yewazi, como si estuviera mirando monedas de oro. Ahora que no hay suficientes alimentos enlatados, los secaré como frutas confitadas. Las frutas secas también son un refrigerio, dijo suavemente Liu Feng. Sí, casi me olvido de esto. Buf palmeó su cabeza enojado. Se seguirán cosechando las frutas silvestres, todas las que tengas. Te daré algunas recetas en dos días para convertir algunas frutas silvestres en mermelada de frutas, Liu Feng pensó que no había condimentos en esta era. La mermelada seguramente será muy popular, si sumerges la carne hervida en la mermelada, comerla es una sensación completamente diferente. O la carne hervida también se puede cocinar con mermelada, que es una nueva forma de cocinar. Lo mejor de todo es que ahora las mermeladas se pueden distribuir y vender sin tener que almacenarlas hasta el invierno. Sí, respondió Buf de inmediato. ¿Cuánta carne enlatada hay? Preguntó Liu Feng principalmente sobre la carne enlatada, que es un material estratégico. Se han producido más de 37,000 latas, y todavía se están produciendo, dijo Buf en voz baja. Recuerde hacer inspecciones al azar. No quiero recibir todas las latas apestosas en unos meses, Liu Feng instó a que la carne enlatada tiene demasiados usos. La mayoría de las ovejas que compró en la pradera fueron enviadas aquí para ser procesadas en carne enlatada, que se preparó para futuras batallas. Subordinado, enviaremos personas a revisar todos los días, y todos los problemas se resolverán, dijo Buf con una cara seria. Muy bien Liu Feng asintió con satisfacción y entró en el taller de procesamiento de alimentos. Después de entrar por la puerta, pudo ver varias ollas grandes de hierro hirviendo ingredientes, y los trabajadores que estaban de pie junto a ellos usaban máscaras de lino y miraban aturdidos los trozos de carne que caían en la olla. Es realmente fragante, Mina torció su bonita nariz, era la primera vez que venía al taller de procesamiento de alimentos. ¿Dónde se procesan los fideos instantáneos? Liu Feng miró a su alrededor y preguntó. Muchos nobles ahora buscan fideos instantáneos, y todos los fideos instantáneos que se acaban de enumerar en la ciudad de Xi'an se han agotado. Señor, en otro taller, dijo Buf rápidamente. ¿Aún se puede aumentar la producción? Liu Feng comenzó a caminar. Ha llegado a su límite, a menos que se amplíe el taller, dijo Buf rápidamente. Inmediatamente amplíe y construya cinco talleres más. Exijo que la calidad sea buena, dijo Liu Feng con una cara seria. En unos días, la cosecha de granos será abundante y el taller necesita muchos trabajadores, así que apúrate. Y reclutar suficientes personas para la capacitación. En más de un mes, se cosecharán algunos granos de maduración temprana, y muchos que no se pueden almacenar por mucho tiempo tendrán que procesarse y se pueden convertir en granos secos para el almacenamiento. Ahora se está preparando para el invierno, y el número sigue siendo muy grande, porque el ejército se va a expandir nuevamente, esta vez se planea expandir a 2,000 personas, por lo que los suministros militares deberán mantenerse un poco más. Sí, respondió Buf respetuosamente. Capítulo 0720 En algún lugar de las montañas prohibidas, Díez no sabía dónde estaba. Llevó a sus subordinados a las montañas y se perdió hace mucho tiempo. En un terreno llano, Díez y los demás estaban descansando. El clima era demasiado caluroso y hacía mucho calor en las montañas y los bosques, por lo que nadie quería moverse en absoluto. Habían descansado en este lugar durante cinco o seis días y Dés había estado estudiando el mapa del tesoro. Toca, toca. Kiaomu regresó sudando profusamente, sus labios estaban secos, huy informó. Su Alteza Real, estamos de vuelta. ¿Has encontrado una salida? Los ojos de Díez estaban inyectados en sangre y sus mejillas estaban hundidas. No Kiaomu suspiró, la cordillera prohibida era demasiado grande, vagaron en la cordillera durante varios meses, se perdieron por completo. ¡Maldita sea! Rugió Díez, tirando al suelo el mapa del tesoro de piel de oveja que tenía en la mano y pisándolo con los pies varias veces, se preguntó si el mapa del tesoro podría ser falso. Su Alteza, cálmese, consoló Kiaomu. U, desjaleó y sacudió su cabello gris, no se había duchado en muchos días y su cabello rubio se había vuelto gris. Después de un rato, Díez se calmó, se agachó y tomó de nuevo el mapa del tesoro de piel de oveja, racionalmente le dijo que las montañas prohibidas eran muy grandes y que encontrar el tesoro con un mapa era como buscar una aguja en un pájar. Su Alteza Real, es hora de comer. Kiaomu envolvió una bolsa de frutas silvestres en tela de saco y la colocó en el suelo. Punto 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 desmiró la fruta silvestre y sintió dolor en las encías. Comió fruta agria todos los días en estos días, y casi vomita. Quiero carne, quiero carne, gruñó Díez, con los ojos fijos en Kiaomu. Su Alteza Real, me voy de caza, respondió Kiaomu con amargura. Ahora están en las profundidades de las montañas prohibidas, donde hay muchos peligros y hay innumerables bestias carnívoras. Doscientos o trescientos caballeros orcos han llegado a este punto, y quedan menos de cincuenta personas. Cada vez que salen a cazar, algunos caballeros orcos mueren, esta vez me temo que morirán algunas personas más, pero no hay manera, dice su maestro. Vamos Díez hizo un gesto con la mano, apartó la fruta silvestre de una patada con un pie, y bajó la cabeza para estudiar el mapa del tesoro de piel de oveja. Suspiró, después de que Kiaomu se alejó, suspiró, giró la cabeza para mirar a Díez, y finalmente ordenó a una docena de caballeros orcos que entrarán en la jungla. Toca, toca. Kiaomu y otros caminaron durante media hora, rodeados de frondosos árboles, y el rugido de las bestias se podía escuchar de vez en cuando, haciéndolos estar alerta. Oh oh oh. Se produjo un rugido violento, que asustó a Kiaomu y a los demás, para que se reunieran y miraran en la dirección de donde procedía el rugido. Mi señor, ¿no es el rugido de esta bestia demasiado fuerte? Preguntó sorprendido el caballero orco. Sí, este rugido de bestia es el más grande que he escuchado. Es más fuerte que el rugido del gran león en el palacio. Punto punto punto. Los caballeros orcos expresaron su asombro uno tras otro, pero ninguno de ellos quería ir a observarlo, con solo escuchar el rugido de la bestia, sabían qué tipo de bestia aterradora era. Vamos a echar un vistazo, tal vez es una pelea de bestias. Kiaomu dio un paso adelante, su rostro estaba inseguro, tenía que averiguar qué tipo de bestia era, su campamento no estaba muy lejos. Esto, los caballeros orcos no tuvieron más remedio que seguir el ritmo. Toca, toca. Después de diez minutos, Kiaomu dejó de avanzar y miró horrorizado el camino frente a él. El camino parecía haber sido aplastado por algún gigante, los árboles estaban rotos y había enormes huellas en el suelo. Señor, ¿todavía tenemos que irnos? Preguntó horrorizado un caballero orco. Vete Kiaomu apretó los dientes, le mordieron las comisuras de la boca y tuvo que irse. El primero caminó hacia adelante, y los demás no tuvieron más remedio que seguirle el paso, todos sacaron sus armas, todos como conejos asustados. Kiaomu y su grupo se alarmaron cada vez más mientras caminaban, vieron enormes rasguños en varios árboles y, de un vistazo, supieron que los había dejado cierta bestia. Oh oh oh. De repente, hubo un rugido violento desde el frente, lo que asustó a Kiaomu y a los demás para que no se atrevieran a moverse. Gulu, Kiaomu y los demás tragaron saliva y se quedaron un rato antes de atreverse a avanzar. Espere, señor, espere, mire. Rugió un caballero orco con incredulidad. ¿Qué? Kiaomu volvió la cabeza para mirar, vio al caballero orco mirando hacia el cielo, y luego miró hacia arriba, sus pupilas se encogieron y perdió la voz, un milagro de los dioses. Hay un fantasma enorme en el cielo, es una montaña enorme, cuya cima es blanca, muy espectacular y majestuosa. Señor, ¿no debería estar el reino de Dios frente a usted? Gritó emocionado el caballero orco. Vamos, reino de Dios, inmortal. Rápido, esa bestia puede ser la bestia divina que guarda la puerta. Los caballeros orcos estaban emocionados, todos habían oído hablar de la leyenda del reino de Dios, era el lugar donde vivían los dioses y se trataba de la inmortalidad. Toca, toca. El grupo de personas de Kiaomu corrió salvajemente, con los ojos llenos de entusiasmo. Oh, después de unos minutos, el frenesí desapareció y había un miedo infinito en sus ojos. Una bestia gigante se paró frente a ellos y estaba comiendo con la cabeza hacia abajo. Se sienten como si hubieran entrado en invierno desde el verano, y sus corazones están fríos. Esto, todo el cuerpo de Kiaomu temblaba, hacía un frío terrible, y los dientes afilados de la bestia gigante estaban desgarrando el cadáver de otra bestia gigante en el suelo. Rugido. La bestia gigante levantó la cabeza y miró a Kiaomu y a los demás, y dejó escapar un rugido bajo. Toca, toca. Al segundo siguiente, Kiaomu y los demás se dieron la vuelta y corrieron salvajemente, sus vidas estaban en juego. Oh oh oh. Con un rugido violento, Kiaomu y los demás escaparon más rápido. Capítulo 0721. La búsqueda de la longevidad. Toca, toca. Carrera rápida. Kiaomu y los demás se asustaron por la bestia gigante y corrieron durante más de diez minutos antes de detenerse. Uh oh, Kiaomu se inclinó, apoyándose en el árbol y sin aliento. Grande, mi señor, la bestia gigante no lo persiguió, dijo el caballero orco. Ve, regresa e informa a su alteza, Kiaomu miró detrás de sus ojos en estado de shock y tomó la iniciativa para caminar de regreso. Ahora que ellos han visto el milagro del reino de Dios, puede ser una oportunidad. Después de más de diez minutos, Kiaomu regresó a la estación temporal y se encontró con Diez. ¿Por qué es tan rápido hoy? Diez levantó las cejas. Recordó las primeras veces que salió a cazar, y al menos tomó más de medio día. Su alteza real, hemos descubierto un milagro, dijo Kiaomu con solemnidad. ¿Qué? ¿Milagro? Preguntó Diez sorprendido. Sí, acabamos de encontrarnos con una bestia gigante de unos pocos metros de altura, y también vimos el milagro del reino de Dios, dijo Kiaomu todo el camino. ¿Reino de Dios? ¿No es esto una leyenda? Diez abrió la boca, no creía en la longevidad. Su alteza real, subamos más alto, tal vez podamos ver el milagro, sugirió rápidamente Kiaomu. Vamos. Diez se levantó de inmediato, si pudiera vivir para siempre, que buscaría cualquier tesoro. Sí. Kiaomu inmediatamente abrió el camino y subió a la cima de la montaña. La estación de su lado era un área baja, rodeada de montañas. Toca, toca. Después de media hora, Diez, Kiaomu y otros llegaron a la cima de la montaña y también vieron el fantasma en el cielo distante. Es verdad. Los ojos de Diez se abrieron, mirando el milagro en el cielo con incredulidad, y dijo aturdido. ¿Es realmente la proyección del reino de Dios? Según la leyenda, el reino de Dios está realmente en las montañas prohibidas. Su alteza real, ¿qué debemos hacer ahora? Dijo Kiaomu, sus ojos estaban llenos de fanatismo, ¿quién no querría vivir mucho tiempo? Ve, ve allí las comisuras de la boca de Diez se levantaron, apuntando al fantasma en el cielo y gritando. La longevidad está justo frente a ti. Sí, la tentación de la longevidad es mayor, decidió perseguirla, una vez que realmente lo logró. Sí, gritó Kiaomu enérgicamente. Vamos con un movimiento de su mano, Diez se movió en la dirección del fantasma en el cielo. Creía que mientras se moviera en la dirección de la sombra del reino de Dios, seguramente llegaría al monte santo donde estaba el reino de Dios. Eh, Kiaomu respiró aliviado, estaban buscando una nueva forma, no del lado de la bestia gigante. Toca, toca. En lo profundo de las montañas prohibidas, es muy primitivo, y el camino es difícil de caminar. El grupo de personas también elige un camino relativamente plano. Me tomó mucho tiempo caminar y no me cansé, incluso Diez estaba muy animado, y ya no era solo una caminata para tomar un descanso. Toca, toca. Los árboles fueron desgarrados y un caballero orco que se había adelantado regresó. Su Alteza Real, encontramos huesos humanos y armaduras más adelante. ¿Huesos humanos? ¿Armadura? Los ojos de Diez se iluminaron y rápidamente gritó. Ve, muéstrame. Sí. Diez, Kiaomu y los demás siguieron al caballero orco y caminaron durante diez minutos antes de llegar a un campo de grava. Su Alteza, este es el lugar el caballero orco, señaló los huesos humanos esparcidos entre los escombros, así como la armadura oxidada y la espada larga rota. ¿Cómo puede haber huesos humanos aquí? Diez se frotó la barbilla y pensó. Su Alteza Real, este hueso debería haberse caído de este acantilado antes de su muerte, dijo Kiaomu después de verificar. ¿Acantilado? ¿Cómo caíste desde aquí? Diez tenía aún más curiosidad. Su Alteza Real, esta armadura se parece a la armadura que usan los caballeros humanos en la Tierra del Caos. Kiaomu explicó que había visto este tipo de armadura cuando huyó a la Tierra del Caos antes. La armadura de cada reino es muy distintiva, siempre que un caballero experto pueda analizar muchas cosas. ¿La armadura del reino de Manchar? Preguntó Diez sorprendido. Su Alteza Real, el reino de Manchaer pereció hace décadas, y ahora tres principados están luchando, recordó Kiaomu. Si dices eso, es el rumor de que el gran caballero Amos del reino de Manchaer llevó a los caballeros a las montañas prohibidas para encontrar el reino de Dios. ¿Es cierto? Diez respiró con dificultad de inmediato. La gente afuera decía que Amos era la persona más cercana al reino de Dios, de lo contrario las notas de Amos no volverían loca a la gente. Es posible que hayamos encontrado el camino que una vez recorrió Amos, dijo Kiaomu solemnemente, esta es sólo una de sus conjeturas. Ja 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 ja, Diez se rió de repente, ¿es este un final amargo? Había oído que el cuaderno de Amos apareció en la ciudad de Tenguín y luego desapareció. Ahora puede encontrar el reino de Dios sin tomar notas. Esta es una buena oportunidad del cielo. Su Alteza Real, ¿debemos continuar nuestra persecución? Las pupilas de Kiaomu parpadearon. Por supuesto. Diez sonrió. No tiene salida. Doscientos o trescientos caballeros orcos ahora se quedan con docenas de personas. Será difícil salir. Sólo puede luchar duro. Si realmente encuentra el reino de Dios, la longevidad es mejor que cualquier otra cosa. Vamos. Kiaomu respiró aliviado e inmediatamente abrió el camino. Estaban buscando el camino a la cima de la montaña, buscando el camino por el que había viajado el equipo de Amos. No renunciará a Changsen. Si Diez no avanzaba en este momento, encontraría la oportunidad de irse con algunos secuaces y encontrar a Changsen. Capítulo 0722 Planificación estratégica. Ding Dong, Kian. Una melodiosa guitarra sonaba desde el estudio. En el estudio, Liu Feng escuchaba a Katerine tocar la guitarra con los ojos cerrados y dio la melodía. Kian. Con un final perfecto, Liu Feng abrió lentamente los ojos, sus ojos negros llenos de asombro, el talento musical de Katerine es demasiado fuerte y, después de practicar durante mucho tiempo, ha podido tocar la guitarra con soltura, sin mencionar el aprendizaje. Eru y suona. Liu Feng, ¿cómo estoy jugando? Los ojos dorados de Katerine estaban llenos de anticipación. Muy bien, Liu Feng solo puede elogiarlo así, no sabe tocar la guitarra. Eso es bueno, Katerine mostró una sonrisa agradable en la comisura de la boca y practicó mucho para obtener la aprobación de Liu Feng. Te ayudaré a montar un escenario para que puedas actuar en el escenario, dijo Liu Feng con una taza de té. Está bien, asintió Catalina. Te haré famoso como un genio y les haré saber a todos sobre tu música, dijo suavemente Liu Feng. Quiere crear una estrella y puede ayudarlo a promocionarla bien. Con la belleza y el talento musical de Katerine, definitivamente se volverá popular. El efecto estrella a veces es mejor que una propaganda aburrida, puede dar un cierto ejemplo a muchas personas, lo que equivale a un embajador de la imagen. Ah. Katerine se quedó atónita por un momento, luego susurró. Solo necesito que lo admitas. ¿Eh? ¿Qué dijiste? Liu Feng levantó las cejas y miró a Katerine con extrañeza. No, nada. Katerine se sonrojó, miró a Liu Feng y se escapó con la guitarra. ¿Mordaza? Extraño Liu Feng miró fijamente la puerta temblorosa del estudio, ¿por qué se escapó? Maestro, ¿qué le pasa a Katerine? Mina entró, casi golpea a Katerine en este momento. No lo sé Liu Feng negó con la cabeza, completamente confundido. Maestro, esta es la información más reciente. Mina sacó la carta de sus brazos. Oh. ¿Qué pasa? Liu Feng tomó la carta, la abrió y la miró. Después de leerlo, la cara de Liu Feng se volvió extraña y se quejó. ¿Qué es esto? Trátame como un kaki suave. Maestro, ¿qué pasó? Preguntó Mina con curiosidad, sus orejas de gato se animaron. Puedes verlo por ti mismo, Liu Feng le entregó la carta, frunciendo el ceño mientras pensaba. ¿Eh? Después de recibir la carta, los ojos azules de Mina se encogieron y dijo con impotencia. El padre de Katerine, el gran duque Karak, en realidad viene al oeste. Sí, este príncipe mayor todavía tiene algo de cerebro, y en realidad dividiría el sello y trasladaría a las personas fuera de la capital. Es solo este Karak, dijo Liu Feng y sacudió la cabeza, estaba siendo subestimado. Sabía que era solo cuestión de tiempo para que el príncipe mayor unificara la capital, uno de los tres duques fue retirado y los dos duques restantes no serían oponentes. Maestro, ¿qué debemos hacer ahora? Preguntó Mina con voz profunda, se trataba de Katerine. Están viajando por tierra, y la ciudad de Somalia es su primera dificultad, Liu Feng sacó el mapa del cajón y lo extendió sobre la mesa para leer. Entonces vamos a derrotarlos en la ciudad de Somalí. Mina entrecerró los ojos y dijo que no le gustaba mucho este gran duque de Karak, y en realidad intercambió a su hija como una mercancía. Bueno, la ciudad Somalí será la ciudad de avanzada en el oeste, y cualquier batalla en tierra se resolverá allí en el futuro Liu Feng asintió y dijo que la fuerza actual de la ciudad Somalí es un poco insuficiente. Después de derrotar al cuarto príncipe Dinkoda, solo dejó una parte de sus tropas en la ciudad Somalí, si luchaba contra los caballeros de Keyak, sería difícil lograr una victoria decisiva y solo podría usarse para defender la ciudad. Y defender la ciudad no es el estilo de Liu Feng, por lo que solo puede luchar, sabiendo que hay muy pocas personas construyendo caminos. No tienes que salir esta vez, ¿verdad? Dijo Mina en voz baja, los caballeros de este Karak llegaron menos que Dinkoda. Bueno, ordena a Niuda que traiga 500 soldados allí, dijo Liu Feng casualmente. Sí, respondió Mina. Lo principal es desarrollar esta área ahora. Liu Feng miró el área entre la ciudad Somalí y la ciudad de Shyam en el mapa. Hay muchas ciudades pequeñas en estas áreas, y algunos lugares son adecuados para una gran cantidad de alimentos. La acumulación de granos es uno de sus puntos estratégicos, necesita mucha gente para abrir terrenos baldíos y cultivar granos de alto rendimiento, así como cultivos de alto valor como la caña de azúcar. Ahora la ciudad de Shyam está a salvo, a menos que algunos nobles de la tierra del oeste deserten, o los tres principados de la tierra del caos ataquen desde el norte. Pensando en esto, Liu Feng miró el mapa y murmuró para sí mismo. Parece que quiero ayudar a la hermana de Tis. Los tres principados en la tierra del caos son una bomba de relojería y alguien debería estar involucrado. Maestro, ¿quieres contarle a Katerina sobre esto? Preguntó Mina en voz baja. No lo hagas por ahora, espera hasta que ganes al oponente. Liu Feng negó con la cabeza, no le importaba criar algunos ociosos. Por ejemplo, Dim Koda, el cuarto príncipe, ahora está bajo custodia para hacer artesanías, intercambiar dinero hecho a mano por necesidades diarias, y algunos nobles incluso las arrojan a las zonas mineras para extraerlas. Algunos desaparecerán silenciosamente con el tiempo. Segundo turno. El tercer turno está en progreso. Capítulo 0723 afinar la distribución de la población. Maestro, ¿vas a reubicar la ciudad? Mina miró sorprendida el ícono dibujado en el mapa. Este es un buen lugar para construir una ciudad. Liu Feng asintió, mirando los puntos marcados con un círculo en el mapa. Este es el lugar donde pasará la línea del tren en el futuro. Si el ferrocarril se va a conectar con otras ciudades, y mucho menos con unos pocos giros, es realmente un desperdicio en la etapa inicial, y es mejor reubicar algunas ciudades pequeñas de los alrededores. Además, las pequeñas ciudades circundantes son muy pobres y no son un buen lugar para el desarrollo. El área donde se construyó la ciudad es apta para el cultivo de cereales a gran escala, y también es un importante granero en el futuro, que en unos años podrá alimentar al menos a millones de personas. Liu Feng estima que la población actual del reino de Jingluo es de alrededor de 10 millones, en comparación con la enorme tierra de todo el reino de Jingluo, se puede decir que es muy pequeña. Un granero grande puede alimentar a millones de personas, lo cual es suficiente para que Liu Feng comience el diseño ahora.El tráfico debe ser fluido para que pueda transportarse a todo el país. ¿Estarán dispuestos a mudarse los plebeyos? Mina vaciló. Construir una ciudad requiere una gran población, y nadie puede construir una ciudad. Si hay interés, alguien estará dispuesto a mudarse allí, Liu Feng tiene la intención de atraer lentamente a la gente al mercado. Además, el camino que le pidió a la gente que construyera era el que conducía al otro lado. Los mercaderes a pie tomaron este camino, y no había lugar para que la gente descansara, así que construyó un puesto donde la gente podía descansar, y luego abrió hasta páramo alrededor de hecho, si hay humo, atraerá a la gente al pasado. ¿Quieres empezar ahora? Preguntó Mina. No hay prisa, terminemos el camino primero, Liu Feng negó con la cabeza, la población aún era demasiado pequeña. El próximo plan solo ha comenzado. Esos nobles acaban de comenzar a morder el anzuelo y todavía no están seguros de ellos. Solo después de un período de tiempo pueden resolverse antes de que puedan dejar de lado la gran reforma. Además, hay muy poca comida. Cuando la cosecha es en otoño, puede usar la comida para atraer a personas que ayuden con el trabajo, al igual que el otoño pasado en la ciudad de Xi'an, donde la comida se usa como salario. Maestro maestro. De repente, los gritos de Henry llegaron desde fuera del estudio. Estallido. La puerta del estudio se abrió de repente y An Lee entró corriendo con la cara sucia, sosteniendo una canasta de bambú en sus brazos. ¿Qué pasa? Liu Feng miró asombrado al apresurado Wernian. Maestro, un mu produce más de mil katies de papas, gritó En Lee en voz alta. Uh, Liu Feng se quedó atónito por un momento, luego reaccionó y preguntó. ¿Se desenterraron las papas? Excavé alrededor de diez acres por el momento, An Lee dejó la canasta de bambú, sacó dos papas con las manos izquierda y derecha y preguntó, sacudiendo las orejas de zorro. Maestro, ¿esto es realmente comestible? Ella escuchó las instrucciones del maestro esta mañana y salió a cavar papas, no esperaba que esta excavación lo asustaría, quien se atrevería a creer que si se cavaban diez acres de tierra, el rendimiento promedio de papas por acre era más de mil kilogramos, que es mucho más que cultivar trigo. Una vez que se implementa la producción de papas, significa que no hay necesidad de morirse de hambre. Por supuesto, puedes pedirle a Nicole que pruebe algunos platos al mediodía, dijo Liu Feng en voz baja. Una hectárea de papas puede pesar alrededor de mil kilogramos, lo cual es de esperarse, si no fuera por la falta de fertilizante, el rendimiento aún podría aumentar. Maestro, ¿cuándo se plantará la segunda temporada? Preguntó En Lee con entusiasmo, la excavación de papas se puede hacer en unos pocos días, y después de plantar la segunda temporada, puede cavar nuevamente en otoño. La comida de este año, las papas por sí solas pueden pasar un buen invierno, sin mencionar las batatas, el arroz y el trigo, el maíz. La pieza de papa se cambió a maíz, por lo que ya no puedo cultivar papas, Liu Feng negó con la cabeza. El clima de las tierras occidentales es perfecto para el cultivo de alimentos, y si no fuera por las olas de frío en invierno, podría incluso producir cosechas tres veces al año. ¿Ah? ¿No plantas papas? ¿La producción es tan grande? En Lee estaba un poco confundido. Plantar, plantar en otro lugar, dijo Liu Feng en voz baja, ¿cómo podrían no plantar papas? Las papas son un cultivo importante que promoverá en el futuro, y nada puede ser sin papas. ¿Cambiar la planta? En Lee parpadeó con sus ojos marrones. Sí, se pueden cultivar papas en esta área, Liu Feng señaló el mapa. El área que rodeó también rodeaba Blackwater City, y dio la casualidad de que había suficiente agua. ¿Ciudad de Blackwater? En Lee miró el mapa y reflexionó, y después de un rato, dijo. Maestro, ¿promoverá las papas tan rápido? Pensó mucho en ello, si las papas se filtraran y dejaran que las fuerzas hostiles las obtengan, les causaría muchos problemas. Ya casi está. Después de la cosecha de otoño, será invierno. Otros quieren plantarlo hasta el próximo año. No importa en ese momento, dijo Liu Feng con indiferencia. Con sus actuales medidas de confidencialidad, no teme que se filtre la producción de papa, por el momento para algunas personas este es un tipo de grano, y no lo considerarán mejor que el trigo. Y para el próximo año, Liu Feng tendrá la última palabra en el reino de Jingluo, y tomará la iniciativa de promoverlo en ese momento. Tomará algunos años promoverlo por completo. Sí. Henry se dio cuenta de repente. Te daré mil personas. El único requisito es abrir un terreno baldío y cultivar la tierra, dijo Liu Feng con seriedad, la mayor parte del primer lote de papas se mantendrá como semillas y no se comerán todas. ¿Empieza desde Mod City? Preguntó Henry mientras miraba el mapa. No, Mod City está a unos 10 kilómetros de distancia. Desde esta sección, el camino se ha construido aquí y se puede construir una estación de descanso aquí, Liu Feng señaló el mapa, que estaba a decenas de miles de millas de la ciudad de Xi'an. Metros de distancia. La distancia resultó ser el punto más lejano donde patrullaban los soldados de la ciudad de Xi'an, y Mod City ya no necesitaba existir. El lugar que señaló Liu Feng podría formar una pequeña ciudad en el futuro. Y las mil personas que abrieron el páramo también se establecerán allí en el futuro. La práctica actual de Liu Feng es ajustar la distribución de la población y redefinir el área de vivienda de los civiles. Entendido Henry asintió en comprensión. ¿Tres turnos? Por favor, soporte, el código positivo es el cuarto turno. Capítulo 0724 La llegada de Elsa. Fin del capítulo. Gracias por escuchar esta novela y por favor suscríbanse para que sigamos creciendo en el canal.